¿Cómo le hacía antes para ponerme todas las placas? Larry, muchas gracias por la hacied en mí, Larry ¿No está activa? Acabo de entrar y no me salió nada Eh, sí está la encuesta Pinchos perros Toma tu like, gracias, Tokayo Gracias, Tokayo Gracias, Tokayo Voy a tirar este ataque Ataque de racismo Objetivo de ataque designado Recibí la solicitud, ataque de racismo Ni un... Yo sé que aquí hay alguien más, güey Lo vuelo Lo vuelo Lo vuelo, lo vuelo Lo vuelo Buenos días, chula ¿Cómo estás, mi Rivera? Mira, vamos a... A nuestro globo El globo es nuestro mejor amigo Le compro el self Un JV Self o JV Self o JV ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Vuelo el peligro No, ellos Vuelo las amenazas Soy como un tiburón Un tiburón oliendo sangre Ah, neta Neta Pues ahí te voy, güey Para esto nací Volador de Papantla El día de hoy el volador de Papantla viene un poco estúpido Ya me di cuenta Órale, perro Ese no te lo esperabas Va, eso no te lo esperabas Mafaque Ey, yo, mafaque Ey, yo, mafaque Eso no te lo esperabas Perro Voy a tirar esta cosa Ahí Objetivo del ataque marcado Esto Anoche mientras Ah, ok Sí, la verdad, sí Es que anoche Es que ayer lo que hacía ¿Cómo amaneciste? Me haciste bravo Amanecí bravísimo, bro Es que Ayer lo que hacía Hermosos Era que Que me De vuelta Me metí a la partida Me Me tronaba las patas al último Y perdí al Gulag Entonces Así expecteaba toda la partida Y Y así lo hice como ocho veces Para ver si no crechaba Afortunadamente no crechó Ay, le dejé disparar Afortunadamente no crechó Entonces Creo que estábamos bien Y en Y ayer en esas pruebas Este En la En la noche me tope a De reposar La dejé en la computadora La dejé así jugando Me fui Me fui a acostar Me paré a ver cómo iba A ver si no se había crechado Y estaba extra O sea, estaba expecteando extra Y llevaba como 18 kills Entonces la siguiente partida Como Como se acabó mi partida Y se acabó él Y ganó Entonces nos buscó Y como yo me quedé al último Nos buscó al mismo tiempo Entonces la siguiente partida Nos Nos volvió a meter juntos Pero ahora le hice Street Sniping Y fuimos amigos Por siempre Igual con Repli Así pasó Ya no sé dónde ir La verdad yo Ya puede ir contra mí Tanta Tanta salida Hay gente Atrás de mí Wey Se viene el volador De Papantla Para esto practiqué Toda mi vida Para esto practiqué Toda mi vida Volador De Papantla ¿Dónde vas, perro? ¿A dónde vas, perro? Me sale que hay otro wey por aquí Ya lo vi No mames Pégatela, perro Pégatela Sin placas Pégatela Sin placas El primero que se cure El primero que se cure Le tiembla El primero que se cure Le tiembla Ya me dio miedo Y ya sabía Que iba a ser por ahí Más o menos Que Que iba a caer ese wey Vamos por este wey de arriba Primero Porque Es el que nos puede dar Problemas No, 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 no Se va a ir Se va a ir Bruno Pero te vas a morir Te vas a morir Ah, perro ¿Cómo gira? Este wey también era un volador De papantla Se los prometo Se los prometo Que este wey en sus tiempos También era un volador De papantla Pero déjame Le enseño Cómo se hacía No veo nada Me iba a aferrar a la vida Me iba a aferrar a la vida Iba a cambiar algo Lo quería matar del susto Lo quería matar del susto Vamos por la venganza Vamos por la Ah, no No, no, no De otro lado Ya alguien tome esto Sí, ya, ya Ya cambié lo de las placas Sí, estaba horrible Ese pedo de las placas Lo iba a matar del susto Lo iba a matar del susto No, la verdad es que Mi plan era La verdad es que Este era Este era Tenía que de todo Tenía que ser un baun No puede ser una lupa Para lutear así Tranquilito, ¿no? Este Quería matarlo Y O sea, quería matarlo Y cuando lo matara Yo matarme Pero Pues no se murió, ¿va? Le fallé Ándale Así Así puedo trabajar Un poquito mejor Muy bien Estamos bien Estamos bien Así puedo trabajar A ver, vamos por allá Buenas tardes, Jimena Sácalas Como se siente la gente Nada más por ganar un hula Buenas noches, bro Muérete Por el bien de la Por el bien de la jungla UAB iniciando sobrevuelo Ah, sí, sí Tienen que saber que con este sobrepeso que me cargo Si le caigo encima Lo mato Vamos para arriba Y un Hubiera estado más cool si no me hubiera comprado el self Tengo mucha energía Pues mira, vamos bien No me ha creado el juego Vamos 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 muy bien Estamos felices, la verdad A ver Hagan sus apuestas Ese contrato, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Apuestas 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 Necesito agua Esta agua ya no sirve Pensé que iba a servir Si la dejaba aquí como tres días ¿Qué contrato es? Yo digo que va a ser Una Una de esos de la carrera de reabastecimiento Estos Carrera Extensible Sáquela con la Scavenger Bandera Eh, eh, guapos ¿Qué puedo con el like? Somos 200 me gustan nada más Somos 7 compartidas nada más ¿Qué está pasando aquí, doctor García? ¿Qué está pasando? Ah, qué rara de abastecimiento Les dije Les dije Es que les dije Les dije Most Wanted Creo que el Most Wanted No sale en ese ¿O sí sale? ¿Sí sale el Most Wanted En ese contrato? Necesito tomar agua Porque si no Me voy a quedar sin Sin aire Qué triste fue Decirnos adiós Cuando nos Adorábamos Más Sí llegaré a Ay, no lo sé No lo sé No lo sé, Rick Así llegaba fácil Chingao Es que Voy a desperdiciar El descuento De esta cosa Porque Literal Voy a ¿No se hace cuenta Que ya hay, no? Lo bueno es que me da un JV Dos JVs ¡Ala! ¿Qué pedo? ¿Toy solo en la nada? Algún día Todo esto será tuyo Buenas Quelele ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hay como 224 personas En Factory Pues allá vamos Pues allá vamos nosotros Pues allá vamos UAB sin combustible Regresamos para UAB sin combustible Regresamos para UAB sin combustible Regresamos para Reabastecernos Es que me voy a quedar Sin baba yo Por andar aquí Y así no están Vamos bien, guapos El juego no me El juego no me ha Crachado No me ha Crachado Estoy Estoy La verdad Estoy siendo muy feliz Muy feliz Pero ¿Sabes cómo Sería más feliz? Si me dejaron Ese like Serán 225 conmigo Te hacen toda la razón Ah Gojo Escuchó disparos aquí abajo ¿Dónde? ¿Quién sabe? Pero los escuché muy cerquitas Muy muy cerquitas Ese carro Me faltó Me faltó Me faltó Me faltó mucho flow A ver Vamos a Vamos a A ver ¿Qué está pasando por aquí? Pero no se supone Que aquí había 224 personas No me acuerdo Haberlos visto A ver Primer paso Para Uy 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 Si me dio miedo La verdad Si me dio miedo Buenas noches Primo Es que noche andaba Con toda la energía Wey Porque por fin Se había arreglado Mis crasheos O sea No me había crasheado El juego Entonces yo estaba Muy feliz La verdad Y ojalá Así siga Sin crashearme En ahí hay un wey Para empezar A su casa Primo Me rompí las patas Buscarlo Eres de los míos Bro Eres de los míos Tiene que haber Más gente Escuché una puerta abajo Definitivamente Hay más gente abajo ¿Saben qué? Así Así Cura 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 Nos asomamos Poco a poco Pinche perro Ya lo vimos 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 Y se va Y se va Nembre 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 Espera Te tengo miedo Que me mató Esa cosa Ok No me mató Es bueno Ahí hay un wey Que se va a morir Es que aquí arriba Tienes el control De todo Literal Esta parte de aquí Está muy rota Otro muerto Tengo que matar Al wey Que estaba ahí Escucho más disparos Que onda Evelin Eh ¿Cuánto tiempo Evelin? La bebecita Evelin Aquí Aquí hay otro wey Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Atentamente Ya lo vimos Ya lo vimos Lo hemos visto Lo hemos visto ¿Creen que se asome O no? Vamos a hacerle como que no lo vimos Mientras debemos el chat Y el GB No lo estoy guardando tantito Es que no lo necesito ahorita No No estoy en riesgo de morir Nada Que estrés contigo Hijo de tu madre Wey Siempre que voy a empujar Alguien me napea Wey Yo ahora si necesito esta cosa Wey Inteligencia de reconocimiento En camino UAV iniciando sobrevuelo No bro No bro No No tengo placas Vete para allá Vete para allá U U UAV es incumplente Estamos para reabastecernos Wey Este wey está aquí dentro Metido Si No puede ser que no se murió Wey Por poco Ah Este juego me parece increíble Wey Increíble Dame placas Pinche menso No Como que una wey No Es que este juego Me parece increíble La saca las placas Perro Andale Muy bien Esto ya Ya estamos hablando De cosas diferentes Aquí Siempre me pasan Y no me ves No Yo no soy famoso Yo no soy famoso Ese wey Si estaba Si estaba siendo una rata Ustedes creen que yo soy famoso La verdad Ustedes creen que yo salgo por la calle Y me pillan fotos Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Lo vi trepar Lo vi trepar Pues déjenme les digo Que esas cosas no pasan Trágate esta perro Trágate esta perro Este vato Este vato ¿Cómo corre wey? Pues no No Eso no pasa Eso no pasa Eso no pasa Yo soy Yo vivo como puedo Vivo feliz Esta Alex Es una XM4 Pero No es la que suelo usar Simplemente la agarré del piso Porque Porque me mataron Bueno no me mataron Lo maté yo solo Eso es diferente ¿no? Porque No Que me van a pedir fotos A mi A mi que me van a pedir fotos A mi que me van a pedir fotos Eh Les encargo una Una oración Para mi computadora Por favor Esta nada De pasar a mejor vida Les pido a todos Levanten las manos Para evitar ese crasheo Que todos tememos Saludos Mi Rubén Darío ¿Cómo estás bro? Les pido que todos Levantemos la mano Para evitar el crasheo Para evitar que muera Para evitar que muera Temprano No saben No saben lo feliz Que me harían Mi computadora Está nada de morir Lanzando un ataque aéreo Aquí Fenix 3 Ataque en camino Creo que hay gente En el túnel El enemigo sigue con vida Repito Sigue con vida Me vale madre Si el enemigo sigue con Ah Esto es para allá Yo no juego Yo no juego contigo Yo Me va a querer empujar Bro Está bien que Me la ganaste Al principio Porque Nos inyectamos Pero no bro Eso no pasa con Disgrade bro Eso no pasa con Disgrade Disgrade es demasiado bueno Para ti Si te dejé vivir Si te dejé vivir Al principio Fue por pura Una fantasía El amor es una magia Una simple fantasía Y al fin te encontré Reconocimiento activado UAV iniciando sobrevuelo Lanzando un ataque aéreo Ojo que se lo traga Que se lo traga Ojo que se lo traga No se lo traga Hubiera estado muy cruel Que se lo comiera todo Una simple fantasía Fantasía Ataque de precisión fallido Evelyn Muchas gracias Por las doscientas Muchas gracias Muchas gracias No te dirán Réplica a ti bro No te dirán Réplica No Te dicen El muerto Te fuiste Hecho mierda El muerto Te dicen El muerto Y ya vimos Donde está el último Wey Que está ahí Adentro metido No hay prisa Podemos quedarnos aquí Confiamos en que nos da zona Evelyn Muchas gracias Por las doscientas Muchas muchas gracias Me recuerda A verte en 2021 No bro En 2021 Yo era Yo era hermoso No se en que No se en que monstruo Me convertí Está ahí adentro Ese wey Nos va a dar zona Confiamos en que nos da zona el juego Oigan La tienda esta no desaparece Mientras no le caiga El La 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 tormenta ¿No? Déjame la aviento a este Para que se emocione Para que diga Ah Está empujando por ahí Se asoma Se asoma Y salgo yo Se crashea No 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 Que se va a crasher Que se va a crasher Confiamos en que nos va a dar zona Confiamos en que nos va a dar zona Porque yo no pienso entrar ahí Capaz ahí tiene minas C4s y todo Me pasó lo mismo que a Nodal ¿Qué le pasó a Nodal bro? A mí no me ha pasado nada Parecido a Nodal Ojalá ser millonario Como él Alex Es la STG hermano Es la STG Esta sí te la puedo enseñar No 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 nos dio zona Vamos Willyrex Ah Tira el JV Y empujamos Ah Está abajo ese wey En cualquier momento sale Se va a asomar Se va a asomar Se va a asomar Se va a asomar Ah Pues no se asoma Ah Está arriba Hemos caído En sus mentiras A tu casa A tu casa A tu casa perro A tu casa perro No aún No aún Pero está bien No salgo de mi casa Todos dejándose like No somos ni 500 me gustas Pero nos faltan dos likes Para hacer 500 Like número 500 Le beso la boca Le beso la boca Se los prometo Que le beso la boca Les beso la boca Eh mi Wagner Estoy feliz ya Mi Wagner Un poquito más contento ¿Qué onda? Eh no las había visto Mi Rodolfo Muchas gracias bro Es que soy Soy ciego yo Soy ciego Soy ciego Arriba Puerto Rico Que la que hay Yo yo Arriba los tigres bro Mi clandestino Arriba los tigres Sí Los tigres Eso voy nada más Parece que está hablando Conmigo solo Creo que fui el 500 Ay Sanek ¿Cómo estás Alejandro? Alejandro Alejandro Ahora mismo te beso Quien me quiera besar Aquí está su boca La actualización Creo que es en En nada ¿No? Creo que ya Creo que ya no se tarda En empezar la actualización Ahí te va mi Ryan Te rolo lo que tú quieras Esa Es esta Es esta GGs Ya Puedes ir a trabajar Feliz Ey Ey A ver Les voy a pedir algo Buenos días Mi Manaure ¿Cómo estás bro? Buenos días Buenos días Puerto Rico en la casa Adelar Arriba Puerto Rico Arriba Puerto Rico Ayer Hay que descargar la actualización Si descarga sola Pues me imagino que depende De como lo tengas Saludos Alejandro Hasta Bogotá Hermano Les voy a decir el nombre El nombre de la persona Se llama War Tun War Tuned Así Un crack Mi hermano Neta Un crack Un crack Me ayudaron a resolver Todos mis problemas Todos Una clase de subfusil Pues no sé A ver Yo creo que una de las Más fáciles de usar Es esta wey Prueba esta La siguiente partida La uso Para que la veas Va a salir Un arma nueva Con la actualización Yo creo que sí Pero supuestamente Tiene que salir De que Nada de tiempo Sí Tendrá que salir De nada de tiempo Yo creo que Este es el subfusil Más fácil de usar Este Yo creo que Este es el mejor Pero el cargador Te estorba mucho La victoria Del atlas ¿Qué opino? Pues nada Nada Les tembló Les tembló Mi portero Nahuel ¿Qué hizo mi portero Nahuel? ¿Qué hizo mi portero Nahuel? ¿Qué hizo? La arma de guerra Si la tengo desbloqueada Un sniper No sé Yo el sniper Que uso es este No me gustó Otro sniper Si no No se puede desbloquear Todavía no sale En warzone Yo uso este sniper No tengo otro Son increíblemente buenos Gracias mi Joshua Muchas gracias bro A Deadshot Lo agarraron Usando aim assist En un clip Pero ¿Qué tiene? O sea De hecho ¿Es de mouse? De nada Mi Fernando Vamos a ¿Qué tiene que usar? La MP40 ¿Va? Quiero practicar el tiro Con el STG Porque quiero empezar A jugar otra vez Los torneos La verdad Extraño jugar torneos Y Yo creo que es momento De empezar a hacerlo Otra vez Sí 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 Yo sé que les tembló Yo la verdad Estoy contento Estoy feliz El que no se ha pasado No No se ha pasado Para pagarles opuestas Es el Johnny Yo creo que debe estar Muy triste Por el América El Johnny La que se encuentra, bro La verdad, nunca he usado ese sniper Me causa pedo No, asesino, Emanuel, asesino Llegó el momento de la verdad ¿Pero en qué juega? ¿En control o en teclado? Yo ya Y nomás no puedo ir a ganar ¿En caldera y en revir si ganas? Ya el abrazarte La Type 100 es buena El problema son sus 36 balas Ese es el problema Pero la Type en sí es muy buena Se los prometo que es muy buena Déjame checo lo de la actualización Vamos para allá, vamos para allá Justamente Acabo de decir No sé dónde está el Johnny Y de repente De la nada De la tierra sale Johnny Buenos días, mi Johnny Buenos días Buenos días ¿Qué dije? Dije Le tengo que pagar al Johnny Pero no sé dónde se metió El buen Johnny Mira Soy invocador de personas A ver, a ver, a ver Tengo una idea, tengo una idea Tengo una idea El invocador maestro El invocador maestro Eh bro, ¿qué peor con estas cosas bro? No me quieren dar una cosa peor Hola bro, ¿somos amigos? Ah, ¿somos amigos? Ven amigo mío ¿Quién eres? ¿Quién es? ¿Cuál es tu nombre? Me están cazando bro, eh Están aquí Están aquí Y tú no eres Estoy seguro de que tú no eres ¿Qué pasa? Ya lo escuché Está abajo No te curaste bro Vamos a empujarle Que sienta el miedo bro Que sienta el miedo No bro, te hicieron el amor bro No No Gana el gulag amigo Aquí te espero ¿Quieres jugar por hoy? Yo digo que sí Yo digo que sí Yo digo que sí Pero acuérdate que yo me duermo temprano Entonces Igual podemos cumplir el tiempo en partes ¿No? A ver si me explico Hoy sí me tengo que dormir temprano Porque A la madre A la madre El sueño que tengo No, no Entonces no soy un buen invocador No No cayó la novia No perdas los terrenos Adelante Estoy el sicario ¿Qué anda mi sicario? Ahorita te agrego bro Pero te hicieron cac Sí Sí, ya está Ya está Es que yo Esta vuelvo al hula ¿Cómo ves? No Es que Es que juega la gente Estuvo Estuvo apuntando ahí Todo el tiempo El pinche perro ese No Con lo poco que me gusta este gulag La neta Siempre me quiero morir Nunca Nunca me quiero morir Mejor dicho Porque pinche gulag este Cómo me zurra Mi computadora está haciendo mucho ruido Yo puedo a las 7 horas tuyas Igual y sí Me parece Me parece buena hora Laura Zed Sí, Laura Zed Este gulag no me gusta Lo detesto De hecho este gulag Osito bimbo Ahorita voy por ti Osito bimbo Te lo juro bro Te lo juro Te lo juro Osito bimbo Todos díganle Osito bimbo Que se va a morir Sí, Revere se está convirtiendo En campeo máximo La verdad Yo no disfruto tanto Revere Qué raya Mi fuerza Dale, dale Miren Vas a salir Vas a salir por aquí Que yo no me quiero mover Oh my god Se dan cuenta Se dan cuenta Del timing que me cargo O sea Dejé de apuntar Y se asomó Increíble Increíble Vamos por ese Por ese lora Se está haciendo ojitos Este lora Les dije que iba a usar La MP40 Según yo les dije Sí les dije, ¿no? Ah, bueno, X Ya me la puse Bro, ¿tú no eres? ¿Eres tú? Ok, ya te iba a matar Ya te iba a hacer el amor Yo, ya te iba a hacer el amor El amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color ¿McDaddy? ¡Vamos! ¡Por la victoria! Eh, no me quites las placas Pero tengo que no tengo Hola, Eliezer Vamos a las 7 Igual por Instagram Mi Johnny Ya sabe, bro Por Instagram Es que yo soy una persona Que cumple sus apuestas ¿Cuánto KD se necesita? No, bro Puedes tener 10 de KD No, pues la verdad Es que yo soy Un lobo solitario Ah, me asustaste Dije, ya te hicieron el amor ¿Cuál es el meta ahora con la update? Depende si nerfean cosas Vamos a ver si nerfean armas Casi creo yo Que van a nerfear la STG La verdad No sé por qué Lo estoy sintiendo Presintiendo Que la STG La van a nerfear Gracias, mi Fernando Este dato Encuentra mucha gente No ¿Para quién le disparas? Le van a meter recoil Seguramente Yo creo que sí Si le meten recoil También yo creo que Va a seguir siendo buena La verdad ¿Quién le disparas, bro? ¿Con quién nos estamos peleando? Ahí arriba Siempre me caigo Es un no parar Es un no parar esto Vamos por el bounty El system de blackout Yo en el blackout Era muy bueno, bro Espero que Espero, la verdad Que sí El time to kill Digo Yo casi Yo casi estoy seguro De que se iban a Let's go Estoy seguro Que se iban a nerfear La STG La actualización Sale Se supone que ahorita Se supone que ahorita Ya iban a haber nuevos trenes Y no sé qué cosas Venga, bro Vamos, tiburón Vamos, tiburón Vamos, tiburón Se cura mientras brinca El ratón ese No sé quién se cree No sé quién se cree Vamos a hacer la trabajación Lleves el celular a trabajar Como debe de ser Vete pa' ya, güey Me jalas mi Desapareció de la faz De la tierra, bros No, me agarraste No No Ah, pensé que te habían matado, güey Me había asustado yo Ya me había asustado Toma, toma Bate tu self, bro Bate tu self Cómpralo Viene un carro a la derecha Lo rafagueamos entre los dos En tres, dos, uno Viene de reversa Quítate, güey No Te bajaste tu muerte, bro Te bajaste tu muerte Te bajaste tu muerte A chinga, chinga ¿Cómo? 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 ¿Cómo tienes ese camuflaje en ese arma, ratón? ¿Cómo? Nah Patrañas 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 ¿Cómo estábamos, mebrán? ¿Por qué te habían bloqueado, bro? Perdí de vista la piedra donde estaba ese güey por voltear a ver el chat Ok, ya lo vi El hombre se supone que ahorita Si le ganas ya eres top uno de México Va, jalo Jalo, Octavio Que no le pongan más rigado a los de la vieja Ojo, 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 ojo Es muy tóxico Ok, mi rojo Bro, me acabas de Eh, cayó atrás Cayó atrás Cayó atrás Ven, ven, ven Lo acabo de ver caer Lo acabo de ver caer Es que la neta Facebook sí se la baña Con sus anuncios Nah, este güey traía Este güey es marrano, güey Te lo aseguro, güey Te lo aseguro que es marrano, güey Te lo aseguro que es marrano, güey Hey, es marrano Es cochinote, güey Es cochinote, güey Ay, qué asco Qué asco Qué asco Ya decía yo Que cómo traía Que cómo traía Este, el diamante En esas cosas, güey Nah, guácala, güey Guácala Guácala Me da esa la vergue Chato cochino Marrano Qué asco de gente, güey Qué asco Ay, todavía se pone a jugar Eh, Rodrigo Pero es que cómo streameaba, bro A ver, vamos a ver Vamos a ver al marrano este Vamos a ver al marrano este Guácala Guácala Qué asco, güey Ah, ojalá lo boten ahorita Sí, ojalá Ah Es que eres muy bueno, güey Es que eres muy bueno Eres muy bueno Guácala 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 No entendí La neta No sé, Verónica Pero yo creo que eres Yo creo que eres mi prima Tengo una prima Que se llama igual Verónica González Eh, eh, espérate Sí soy de Monterrey Pero Pero yo Yo no le hago a esas cosas ¿Ok? Sí Pinche perro asqueroso Bueno De perdido No es tan habitual Como en Verdansk Digo, de perdido Va, yo Encontrando el aliento En la En la deshonra Yo soy la deshonra No, no, no Espérense, espérense No, 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 no Ah Qué asco me das, Mobius Guácala, güey Hice milagro Que haces stream Yo siempre hago streams ¿De qué hablas? Nada más ayer Hice cinco minutos de stream Porque se me crashó el juego Y dije Si me crashó O se me va Orgullo De ser Del norte Del mero San Luisito Porque el que hay Es Monterrey Ey, ¿qué les iba a decir? Like o qué? Likes, 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 likes Aquí tenemos el hacker Número uno del condado No eres mi Ah, entonces eres mi prima Es mi prima colombiana, chat Prima colombiana Prima colombiana Bueno, es mi ángel Sí Yo siempre quise una prima de Colombia Gracias ¿Esa le da la nueva ventaja? No, no ha salido Va a haber que probarla, ¿no? Obviamente Ah, pues deja de moverte tanto Como si fueras bueno Como si fueras bueno Todos con esos likes, chats Todos con esos likes Vamos a... Hola, prima Muy bien Muy bien Ahí está Es que yo me llamo Ustedes no saben, va Pero yo en realidad Tengo apellido Me llamo Disgrace González Es lo que ustedes no saben Del mero sanguicito Porque de ahí ¿Por qué no llame el skin, bro? Porque todos ven esta skin Y me reconocen Es como mi marca De confianza Eh, güey Qué asco con este bante, güey Míralo Ya lo vio 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 Vamos a ver Qué tan bueno eres, bro Le apunta Corre Corre Sabe que tiene peligros Ya lo vio Ya lo vio Ya lo vio Qué asco Qué asco me da Ah, sí Me llamo Disgrace González Escutia ¡Puro primo! ¿Qué anda, primo? ¿Qué anda, primo? ¿Qué? ¿Quién más es familia mía aquí? ¿Será azul primer perk? Ah, si es primer perk La verdad es que va Va a ser lo mejor O sea, si Neta, si Si es primer perk Va a ser lo mejor Donde yo creo que estaría mejor Que fuera afuera Si es segundo perk A lo mejor no es tan utilizable ¿Estás viendo mi stream, bro? Dispara, si estás viendo mi stream Por favor Dispara al aire Dispara al aire ¿Estás aquí? ¿Sí? ¡Eso es todo! ¿Sí estás viendo mi stream, bro? Jerón González Ah, cuánta familia Tengo por aquí Cuánta familia Tengo yo aquí Tiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiriti Porque de ahí Es Monterrey Monterrey Esperate, esperate, se me bugeo esta cosa Ey, se me bugeo esta cosa Nooo, se me trabo la computadora Ey, esperate, ¿por qué? Hola, ¿siguen aquí? ¿Amigos? Se me acaba de bugear la computadora Se me acaba de bugear mientras veo a este hacker asqueroso Te voy a reportar por trampa Por... 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 Chat de texto ofensivo Por abuso Por todo Nooo, se me trabo el iProducer, wey No puedo creerlo ¡Primos! No los leo, primos No los leo Espérenme, primos, ahí voy Ahí voy, primos Ahí voy, primos Ahí voy, primos Ahí voy Ahí voy, primos Primos, estoy de vuelta, primos Estoy de vuelta Estoy de vuelta, primos Ustedes no se preocupen Aquí estoy Aquí estoy de regreso ¿Cómo quito esta pinche pestaña horrible, wey? Aquí estamos He vuelto He vuelto Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Está grande la minita? ¡Eh! ¿Pero si caben o no caben? No, aquí nadie te regañe Nah Pero... El Instagram no es el stream A ver, chat ¿Quieren el Instagram de mi...? Nooo Hasta ya lo vi Yo puedo hacer eso Yo puedo hacer eso Es el aimasis, es el aimasis ¿Quieren el Instagram de la prima? Chans... ¿Quieren el Instagram de mi prima? ¿La quieren? ¿Lo quieren? ¿Lo quieren, chat? ¿Lo quieren? Eh, wey, este dato Este dato es demasiado bueno, wey Muy bueno, sí... El Julio sí lo quiere El Instagram de la prima ¿Qué está pasando aquí? Yo, what the... Si... ¿Que tal la torta de tamal, Carlos? No he ido, pero... Voy a ir Va, 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 va Está bien Está bien Prima Le damos permiso, prima Le damos permiso a poner el Instagram, prima Venga, venga Venga Yo quiero... No, venga, Malia No sé, ¿de qué estás hablando? Pinche perro ¿De qué estás hablando? ¡Eh, güey! ¡Deja de estar jugando y ponte a matar gente! ¡Ah! Si ya me reuné hasta la partida, reunésela a todos, por favor Es que mi primo, es que, pues Tu prima, eras una prima desconocida hasta el día de hoy Y como dice la vida, es que Es que no es tan fácil No es tan fácil ser prima de un regio La verdad, por eso, por eso, tomo mis distancias De mis primos Denle van al Gamaliel, ¿por? Nah, nah, pues mi hermana es una persona Una persona bonita Y me dijo con todo respeto ¿Niao? A ver, bro Si estás viendo mi stream, pon una D en el suelo, por favor Por favor Que barrio me iré a ir, ¿cómo estás? Venga, bro, te quiero ver ganar esta partida, bro ¡Ah! ¡Comandazos! ¡Ah! ¡Comandazos! Como si tuvieras alguien enfrente Pinche perro, míralo No te preocupes por mí Ok, prima Eh, bueno Este Que ponga Hay que les ponga en Instagram la prima Para que la sigan Más que recuerden que en Monterrey a la... ¿Cómo? Siento que se las quieren... No, los regios somos... Somos especiales Los regios somos hermosos, güey Hermosos, güey Hermosos Espérense Voy a traer la máscara anti-hacks En un segundo Voy a reír Y esto es gratis Para los que se quedaran vivos la partida de un hacker Eso fue de gratis Quedan cinco ¡Esto más que no! ¡Eh! ¡Que anden vivitas! ¡Sáquen las diez! ¡Sáquen los dos! ¡Sáquen los dos! ¡Woohoo! Esta máscara Es la máscara de los hacks Ustedes no saben Ahí está, chat Ahí está Sean felices Sean felices Sean felices Sean felices ¡Tuta dura sin ir al chin! Esta máscara está bien perra, la nota Está bien perra esta máscara Nomás que no me ha dejado esperar Tengo otra idea Tengo otra idea Tengo otra idea ¡Eh! 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 ¡Eh Calas, ir a CDMX, vita. Ahí te hago cooperacha para ir a la vergui. Te hago cooperacha. Así voy a jugar. Así voy a jugar yo. Gracias, prima. Gracias. Así voy a jugar. Así voy a jugar yo. ¿Cuántas? Es que no veo. Es que está mi cabrón ver con un ojo. ¿Con quién vamos? No sé, vamos a ver a quién. ¿A quién le metemos candela? Vamos aquí. Es que quiero ir a Six Flags, güey. Tengo un chingo de ganas de ir a Six Flags. O sea, nada más ir al fin, ¿sacas? Nada más quiero ir al fin. Ya sé que no se escucha bien. Ni siquiera respiro bien, güey. Ni siquiera respiro bien. Soy Grace. Puchija. Puchija, Marte. Bueno, seguimos viendo el hacker. Tenemos un hermoso hacker. Le quedan dos vivos. Es buenísimo. Es buenísimo. Mira, a como juega este güey, me doy cuenta que este hacker nada más... O sea, lo usa nada más para zurrar el palo, güey. Literal, güey. Porque va vacilando. Va jugando. Entonces no está... No está tan cool. No está tan cool. Y nosotros amamos a los primas. ¡Arriba Monterrey! ¡Y arriba los tigres! ¡Hey, yo! ¡What the fuck! ¡Hey, Johnny! ¡Qué peso perreo! ¡Qué peso perreo! ¡Me da un pincho y tomamos la cola! ¡Johnny! ¡Johnny! Déjame... Así, güey. Así, para que parezca que... 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 ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Eh, mi Johnny! ¡Mucha gracia, bro! ¡Arriba los tigres, mi Johnny! ¡Mucha gracia, bro! ¡Mucha gracia! ¡Mucha gracia! Déjame le digo un poco de cosas bonitas. Déjame le digo un par de cosas bonitas. ¡A ese carnal! ¡Junto a mi carnal! ¡No es de sangre, pero de most... ¡Mucha gracia, mi Johnny! ¡Muchas besantes para ti! ¡Muchas besantes! ¡Lo único que puedo decir es! ¡No se agüite, compa! ¡Nada! ¿Cómo era? ¡Ah, no! ¡Pues dice palabras que no puedo decir, ¿verdad? ¡Pinche bato puerco, güey! ¡HOLO! ¡Arriba los tigres! ¡WUH! ¡Ya se va de la verga, la rata! ¡Arriba los tigres, mi sicaria! ¡Arriba los tigres! ¡Arriba los tigres, güey! ¡Arriba los tigres, güey! ¡Arriba los tigres, güey! ¡Arriba los tigres! ¡Eh, eh! ¡Pues no volver a jugar! ¡Que nos vuelvan a meter! ¡Vamos a acabar lo que dejamos! ¡Arriba la patada! ¡Arriba los tigres, mi Dai! ¡Arriba los tigres! ¡Con Disgraze! ¡Arriba los tigres! ¡No! Vamos a ver si nos toca con el sicaria otra vez ¡Eh, ya me dolió la cabeza de tener tantas cosas fuerte! ¡Eh, se me hace que de música aquí del stream voy a poner las de Naruto! La neta Arriba el Atlas Yo quiero esta máscara Esta máscara la compré una vez que fui a Ciudad de México Eh, mi Vita ¿Sí jalas entonces o no? Eh, mi Gianni, muchas gracias otra vez, mi Gianni ¿Al rara? ¿Quién es el rara? ¡Chú! Déjame, déjame Me pongo el clima ¡Clima! Aquí es clima Aquí es clima Aquí es clima, ok Clima Escuchen conmigo Clima Ok, ok Bueno, es mi Jesus ¿Cómo se llama aquí? Clima Clima, clima ¿Tú, tú, 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 tú clima ella vamos a ganar otra partida güey como ya está disponible la actualización clima ya está disponible la actualización bluebird, ahí voy ahorita se las pongo, esperenme clima eres de podaque, no soy de monterrey bro 11 AM, ok todavía falta, todavía falta, todavía falta dis, como te encuentras hoy, a lo mejor no te han preguntado, tienes razón, nadie me ha preguntado que como estoy nadie te ha preguntado que como estoy hostiles entrando al área, revisemos nuestras armas y equipo, aún tenemos tiempo chat, les tengo que confesar algo, yo he encontrado una esposa una esposa, enemigo entrando en el área, una esposa he encontrado yo eh mis sicario, ahorita te agrego mis sicario, para dar, para, te la debo bro, te la debo me voy a cazar voy a cazarme chat, se los prometo, me voy a cazar voy a cazarme días la chida tu, tu ru 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 yo te invoco yo te invoco yo te invoco esposa mía dame una señal dame una señal, aparte del whatsapp dame una señal aquí, que todos vean dame una señal dame una señal dame una señal ya que somos las personas eh, camaliel clima, está bien está bien empleada, está bien empleada mira el jordan, a por todas mi jordan saludos, ahí está la señal saludos dis, la señal voy a contraer matrimonio yo me voy yo me voy me voy me les voy no amigo bro no no me dispares no lo hagas ahí voy, ahí voy ese wey tiene un arma wey a chuparla perro ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, güey? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¡Órale, güey! ¡Eso va a correr! Por poco La señal que esperaba llegó Me les voy Dejaré, dejaré de ser del pueblo y para el pueblo Nada mal, nada mal Empezamos con cinco kills Amor mío Amor eterno Lo siento, replic, te he plagueado Ah, hechos caqueas, soy muy bueno Para ellos, Dios E inolvidable No lo hagas, sí lo hago Ya está escrito en las hojas En las hojas del condado No, no, de verdad no sé cómo se llaman esas hojas, pero Ahí está, hojas La señal Espero que me haya un hacker en esta partida que me la arruine Pues la vendo, mi Fernando Pues la vendo y me retiro Ustedes saben Yo soy mandilón Yo soy mandilón Yo soy mandilón Yo, yo soy mandilón A mí lo que me digan A la primera Vámonos Vámonos No, no es cierto Yo llevo años pensando con claridad Yo Dame otra señal Dame otra señal Dame otra señal Tim mandil Tim mandil Hashtag Quiero todos Hashtag Tim mandil En el chat, por favor Tim mandil Hashtag Tim mandil Happy wife Happy life Dicen por ahí La ferre O sea, la de una Sí, pero esa era meta Bueno No era meta Decían que era buena Pero que la ponías de una bala en una bala, ¿no? Hashtag Tim mandil En el chat, todos, por favor Dame otra señal Oh my god No, oh my god ¿Qué, güey? Chuparla Chuparla Una señal del destino No me canso No me rindo No me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar Una mujer que me quiera ¿Qué haces, güey? Eso es verdad Es correcto Todos lo sabemos Todos lo sabemos Hashtag Tim mandil Me ha dado otra señal El chat Les dije yo Que me iba a casar Ustedes no me creían Llegó la hora De demostrarles De demostrarles La verdad Buenos días, Benja Me voy a casar, mi Benja Ya está dicho Está escrito en los anales De la historia De los streams Disgrace Contra el matrimonio Ya sé, mis chiquis ¿Qué tal la silla, bro? Ya sentiste tu cola Esa silla es la Esa silla es de campeones, ¿eh? Más te voy a decir Esa es la silla de los campeones, bro Lo siento Romperle el corazón A todas las nenas Le rompo el corazón A todas las nenas La vida es así Arreglé la PC Supuestamente la arreglé Bueno, me la arreglaron Yo qué chingados Lo voy a andar arreglando Benja, voy a ser como tú, Benja Voy a ser pelón Ataque ¿Eh? ¿Dónde está? Le iba a hacer un volador de Papantla Pero no lo veo Yo, what the fuck ¿Entonces aquí, bro? Ahí estás, ahí estás Te he encontrado Te he encontrado Objetivo de recompensa abatido Al final de todos modos No se pa... LOL No No Ya no me trono la espalda Let's go Queremos pruebas Necesito una foto Necesito una foto Con un anillo, por favor Mandarle al WhatsApp, por favor Con el anillo El susodicho ¿Cómo estamos, mi James? ¿Qué tal, bro? Me estoy mareando Estás volteando a ver el chat otra vez Es que yo soy estúpido Esto significa Dios Ya sabía más Pero por si no Vamos Hola, mi guard ¿Cómo estás, bro? Vamos a ver si recibí No, no lo recibí Las avanza Nueva zona segura Localizada Esta padrino Apadrinenme Apadrinenme Y si no recibo esa foto La única La única La única Prada que necesitas Es mi palabra ¿Cuándo les he mentido? Te amo, mi Diego Torres A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo? Pégatela, perro Pégatela, perro Sin aim assist Sin aim assist Pégatela, sin aim assist Eh, estás loco Si crees que yo voy a subir por ahí, güey Estás demente Yo subo por acá Como los niños, bien Ahí viene su muerte Hola, bro Llegaste a tu muerte Bienvenido Demon Demon ¿No serás el panda? Espérense, espérense No perdamos terreno Adelante ¿Cómo? ¿Cómo? Saludos, mi Victor Cuánto tiempo de no verte Llevo mis mods Ya ni Ya ni se pasan Ya no la chupa el Volcom Todavía la chupa el Volcom Ya vi que ya regresó a Facebook El perrillo Enemigo Enemigo entrando en el área Ah, quien viene entrando en el área Sobrevuelo de reconocimiento en camino Contrato resuelto No, 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 váyate Chuparla Lanzando un ataque aéreo Aquí Fenix 3 Ataque en camino Tengo que correr Porque estoy aquí Descubierto totalmente Falta otro güey ¿Qué onda, Diana? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Diana? ¿Cómo estás? A divertirse El enemigo entrando en el área No, 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 no ¿Qué haces, bro? Muérete Por el amor Por la paz No es como la de Mbappé Eh, bros ¿Por qué tanto coraje Mbappé, la verdad? La verdad Sean sinceros ¿Por qué tanto odio a Mbappé, bros? ¿Por qué tanto odio a Mbappé? Es que de aquí no quepo ¿Cómo lo pones en español? No sé Se quita y se pone ¿Esta, bro? ¿Qué arma es? Es la STG, hermano La STG La que posiblemente nerfeen En esta actualización ¿Qué va a haber? El sábado se gana la 14 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tan bello hoy? ¿Te gusto? Soy hermoso Me parezco a A Itachi Mi Akatsuki favorito Itachi Sin pedos Inteligencia de reconocimiento En camino UAV Iniciando sobrevuelo Pero, pero, ¿por qué se rió del Real Madrid? O sea, yo no entiendo ¿Por qué dicen esas cosas? La verdad Simplemente tomó su decisión Y ya, güey Es un trabajo Tienen que verlo de esa manera Creo yo Fernando, buen día Arre Muchas gracias, mi Orlando Muchas gracias, bro Y si me iba a poner celoso Porque el otro día vi que eras con la app del Replik Y dije, no, el mío no, güey Muchas gracias, mi Sicarion No, a mí no me estás disparando A mí no me estás disparando A mí me respetas A mí me respetas como tu padre Es cierto que en Monterrey hay mujeres bien hermosas ¿Qué te voy a decir? La verdad Yo no tengo ojos para nadie más Si te refieres a mi madre Tienes toda la razón Ella es hermosa Bueno, pero ella es de Veracruz Entonces Entonces no lo sé El mismo perro ¡Eh! Hablando de perros Sigo encontrando la razón De por la ¿Por qué mi husky? Se quedó chaparrita Ese güey no se baja del pinche Tiempo de contrato agotado Pero te escucho de fondo, Guillermo ¡Ah! Mmm, escucha esto, Guillermo ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Pero no veas esto, güey Te la he salvado ¿Por qué ibas a estar? Tú lo sabes, yo lo sé ¡Yum! Chingo ¿Ahora aquí? ¡Ahí viene el gas! Es una husky chihuahua, literal Husky guagua No, mi perrita Echa perrita O grande No creo que haga destrozos La verdad es que es muy bien portada Se porta muy bien O sea, mi perrita muerde Tres cosas en el mundo Nada más Mis manos Sus juguetes Papel Papel Sea de baño Cualquier papel Cualquier cosa que parezca papel Cubrebocas Se comen los cubrebocas Bueno, pero yo creo que es porque parece papel Ah Y... Y cucarachas También También las También las Juega con ellas Y ya es todo Me la comí toda Así ¡Ah! También la otra, bro Fum, fum, fum Fum, 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 fum Eh, 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 nos falta nada para las mil reacciones Les agradecería bastante esos mil likes Ah, chinga Me marcó un güey aquí, me asusté Pero no voy a estar aquí, pero por el otro lado Ah, no, no es cierto ¡Estaba dentro de la tierra! ¡Qué asco! ¡Wack, alas! ¡No me mates! ¡No seas marrano! ¡Qué asco, güey! ¡Qué asco! ¡Wack, alas, cochino! ¡Wack, alas, cochino! ¡No! ¡Holy, Claudia, ¿cómo estás? Ese güey de arriba se merece un ataque de volador de papá ¡No! Funcionaste tres y nombraste cinco pelotas ¡Te dije que no! O sea, que el cubrebocas y todo eso cuenta como papel, ¿no? Volador de papá, el güey de arriba ¡No me sigo entrando en el área! Me quedaste atorado, bro Sí, bro, así es la vida, lo siento ¡Me aferro a la vida! ¡No! ¡Yo, yo, 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 yo! Inteligencia de reconocimiento en camino Es que yo, 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 yo ya no sé La verdad, yo ya no sé quién está abajo de la tierra y quién está arriba ¡Pues deja de snipearme, pinche perro! ¿Dónde estás? Ya lo vi Y hasta acá me está dando como quiera el güey, ¿eh? ¡Pinche tryhard! ¡Pinche tryhard! ¡Pinche tryhard! UAV sin combustible, regresamos para reabastecernos ¡Pinche tryhard! ¡Pinche tryhard! Por aquí hay un güey, ¿eh? Esos güeyes de ahí abajo se pueden salir ¿Alguien sabe si se pueden salir? Porque me está, me está entorleando El equipo enemigo rastrea tu ubicación Ahí había un güey ¡China! ¿Por qué vas a hacer la tormenta, bro? Me perdí el aim, así Sí se puede salir, ok Estaba preguntando para ver si los esperaba para matarlos adentro de eso O sea, ahorita tienen que salir, ¿no? Y aquí los voy a matar Porque son unos marranes Que no habrá cancel el slide ¡Ah, no me molesta! He jugado muchos Call of Duty sin cancel el slide No sé dónde están Tengo que irme de aquí porque me van a... Me iban a encerrar Dicho y hecho Tengo que llegar rápido a esta parte donde pueda Ya brincó Enemigo entrando en el área ¡Chuparla! 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 Estamos bien, estamos bien Pues no que el Obito era tu favorito No, yo siempre dije que Itachi ¿Cuándo dije que Obito? ¿Cuándo dije que Obito, bro? Blasfemia Blasfemia ¡Uy, Fernando! Te digo la verdad, bro No consumo café No está en mí Y un... Vamos para arriba Que me venga esta Ya lo vi ¡Para qué volador de papantla, bro! ¡No, bro! Te han sentado de una en el paso ¿Quién fue, güey? ¿Quién te sentó, bro? Ya lo vi, hermano Ya lo vi Comparte tu dolor Te lo prometo Listo Te vengué, ¿ok? Te vengué Puedes estar tranquilo Sobrevuelo de reconocimiento en camino Vamos por este güey de abajo Ahí viene el gas Hijo de su madre Justamente agarró la colinita hacia abajo Lo hizo bien, ¿eh? La verdad, lo hizo muy bien Lo hizo muy bien Lo de agarrar la colinita hacia abajo Pero yo soy un aferrado Yo soy un aferrado, ¿eh? Voy por ti Esto, bro, mamaste Te vas a retirar Si me crashea, me voy Pero no me he crasheado No me nerfé No me nerfé Por favor No, no me nerfé A ver si te ves bañado ¿No estás en el torneo de Rebirth? No, bro No estoy en el torneo de Rebirth ¿Pero de qué hablas, Willy? Si yo siempre me baño Todos los días ¿Qué onda? ¿Qué traes pa' mí? A ver Otro yo y vi Jalo, ahí te va Que tire No, iba a tirar otro Pero mejor no Voy a matar al güey que está ahí abajo Antes de que venga por mí ¡No mames! Me voy a subir aquí Y de aquí arreglarlo, espero ¿Por qué? Porque quiero que se emocione De que ¡Lo logré! ¡Estoy vivo! Puro pedo Puro pedo Que lo lograste tú, bro Puro pedo Puro pedo Tres Dos Uno Sal por ahí Todas las manos levantadas Para evitar el crasheo Quiero manitas levantadas en el chat ¡Teen mandil! ¡Teen mandil! ¡Teen mandil! ¡Teen mandil! Voy por ti Voy por ti, Ana Karen Voy por ti Voy por ti Voy a por ti Tiramos otro yo y vi Ah, me aventé a Drede, Sergio Me aventé a Drede Estaba esperando a que me viera en su pantalla Para aventarme Obvio Obviamente Fum, fum, fum ¿Me puedo subir? ¿Me puedo subir por aquí? UAV sin combustible Regresamos para reabastecernos ¡No dirás que está muy cerca! Ah, es que ese güey Ese güey tiene toda la pincha El tubular, güey Todos sabemos que hay un güey Por la izquierda Y un güey por la derecha, ¿no? El güey de la izquierda Ya lo vi Siento que aquí me van a hacer caca, güey No lo veo, la verdad No sé si está dentro de la tormenta Por ese lado Saca el follow Por ahí tiene que estar ese güey No, es que No sé si puedo subir esta piedra de aquí Jugamos un torneo ¿De qué, bro? Hombre, como les decía ahorita Yo ya estoy bien fuera De ese pedo de los torneos O sea, me gusta jugar los tubitús Y todas esas cosas Pero lo demás ya no Ya no lo disfruto ¿Puedo subir por aquí? ¿Por aquí? No creo, bro Por acá tampoco creo Por ahí sí Pero la verdad No quiero subir Podemos esperar A que él venga Este Yo creo que es más fácil Esperarlo No creo que la zona Le dé zona a él Estaría muy cagado Falta un güey a la izquierda Y el otro güey Que estaba allá arriba Sí, les dije Era obvio Que no le iba a dar zona a él Se me hizo ver algo abajo de mí Y me asusté Voy a checar Ah, no Por atrás ya no puede pasar Izquierda-derecha Izquierda-derecha Ah, no, no, no Sí me interesan los torneos Pero no Güey Ay, según yo No se podía subir ahí, güey ¿Cómo chingado se subió, cabrón? Ay, ay, ay Literal Me mató demasiado rápido, ¿no? ¿Qué onda, Kira? Güey, ¿cómo se subió esa piedra, güey? Yo pensé que no te podía subir, güey Te lo dijeron Súbete No me iba a subir por el otro lado Ni de pedo Chale 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 Vamos a expectear Oye, güey Como quiera me mató demasiado rápido, güey Pero, o sea No tienes idea de lo rápido que me mató Estúpidamente 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 rápido Quiero ver cómo mata con la far No, no, no No estoy diciendo que me lo ganó mal Dije, ¿qué tan rápido mata la far? ¿Hay nueve vatos viéndolo? Ah, bueno, eso sí No creo que traiga nada, la verdad Se me haría, se me haría muy estúpido A ver Ah No me lo encuentra Uy, este güey dispara demasiado bien, güey Demasiado bien dispara Se me hace muy raro ¡Vamos, vamos! Es que yo, yo, yo Pero yo sí soy hacker, mi César O sea, se me hizo demasiado raro No que fuera hacker Sino que mataba a ese güey Mataba demasiado rápido A ese güey O sea, perdón La far mataba muy rápido ¿Trae caca? No Yo no dije nada de eso No me sale en el code tracker Ese güey, eso sí Ahorita que me carguen la partida Les digo No, no, sí La far sí estaba Sí estaba arreglada Ahorita que me cargan el code tracker Les digo Pero no me ha cargado Entonces no tengo idea Ahorita que me cargan Para cómo se mueve Sí, bueno, es que sí es cierto El güey se movía como bot Y no se le movía nada, eh Ahorita lo vemos, güey Ahorita lo vemos Ahorita lo vemos ¿Qué onda, escanar? Hay como 50 cuentas con su nombre Sí, ya vi La verdad no me sale Ahorita que me cargue la partida Les digo ¿Qué esperas de nuevo, Warzone? Que esté bonita, la verdad Espero, espero yo Nada más Con que esté bonito Soy feliz Con que sea lindo Con que sea lindo Soy feliz Con que el Warzone sea La mitad de lo que era Verdansk Soy feliz Se los juro Se los juro Hay cosas que no me gustan Como lo de interrogar a tus oponentes Y todos esos Se lo pusieran como en resurgimiento Que lo matas y te dice dónde está Está bien Si no, no me parece No me parece Este Una buena opción Es el chocas Tiene un chico de cuentas Es que Es que debe ser una de esas cuentas Que te da Que te dan como que el nombre predeterminado ¿Sacas? Quiero que me cargue la partida Y les digo Quiero que me cargue la partida Y les digo Por lo Por lo Por mientras Volveré a hacer Obito Es mala idea Ponérselo con los audífonos Corre el nuevo Warzone Sí, Guillermo Sin pedos Sin pedos Lo más seguro Es que Si tienes una computadora Si tienes una computadora Que te corra este Warzone Lo más probable Es que también te corra el otro Me imagino yo Que va a venir mejor optimizado Me imagino yo Me imagino yo Esperando descubrir Para preparar Un perro Si lo muevo Si lo muevo Me imagino yo Es que no Es que no Es que no Es que soy pobre Es que soy pobre Soy pobre Soy pobre Julio Dicen Dicen Que sí Se va a poder jugar Pero la verdad No tengo idea No más entrenamiento Llegó ¿Tú crees que salga de aquí En Modern Warfare 2 Me puede hacer bien Tryhers? Sí Si te haces tryhers Pero nada más Nada más Métale candela A mi Mi maz dog Muchas gracias Por las 300 Hermano Métale candela A esa arma Te lo prometo Si Es un mojón Soy un mojón Soy un mojón Soy un mojón Algún día Haré un desafío Ganando con esta máscara Se los prometo Algún día Ese día no es hoy Lamentablemente Entrega de efectivo En camino Interceptemos La carga Que pedido A mi Toque yo Eh un likecito Para mi Por favor Por favor Marcando zona de descenso Marcando zona de descenso Salten Salten Grace 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 no está 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 con mis papás Les voy a contar una historia Increíble arma Es increíble arma Es Es entrando al agua Vigilen el cielo Ahí viene este Voy a pegar Ahí viene este Voy a pegar La madre Esta cosa Se mueve Más que Chupar Chuparla Me lo robó Necesito un arma Necesito un arma Necesito un arma Necesito un arma Ah eres tú bro Eres tú Me robaste mi kill Perro Pero que Te perdono Te perdono Porque eres tú Me están haciendo el amor Dale una bala Dale una bala Dale una bala Buena Buena Gracias amigo Vamos 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 A la carga Sicario Ya me vi Muchas gracias Mi Mazdax Lo vas a lograr Confío en ti Confío en ti bro Confío en ti Lo vas a Puedes lograr Lo que tú quieras A la madre Le vi como Como un profesional A ver Que estoy para allá Wey Déjame Déjame actualizo Tiene una entrega De armamento A ver 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 Cargando reportes A ver A ver Cárgame los reportes Aquí está Aquí está Aquí está Vamos a ver Vamos a analizar Si la primera persona Que salió Era hacker O no era hacker Wey Ni siquiera me deja Ir a su perfil Wey No me deja Ir a su perfil No me deja Ir a A su perfil Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Me muestra Sus stats Ni siquiera Me muestra Sus stats Eh Sus stats Pero Estás bien Te están haciendo El delicioso Es el nombre No, 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 no O sea Ya lo encontré Si ya va Niebre Lunar Algo así Ya lo encontré Pero el problema Es que No me cargan Sus stats O sea Ni siquiera Me deja ir Hacia sus stats Para que me entiendan No me voy Atrás de mí Dale una bala Amigo Buena Uy That was close You're turning up Yeah Edwin I'm a Cowboy Este sniper Amigable Es un amigo Un amigo Que hice Tienen las stats Ocultas Ah Por algo Ha de ser Yo nada más Voy a decir Que por algo Ha de ser Ese güey Estaría caca Amigo No sé Con quién Te estabas Disparando No Mi Alfonso ¿Cómo estás bro? Muchas gracias Por los 200 Mi Alfonso Bro Vamos por ese güey Mi hermano Te vendo mi like Mike Tú Eres un traicionero Ah No te creas Bájalo Y ya me dijeron Que eres bien mandilón Eres bien mandilón Como yo bro ¿Cuándo las retas Pues? ¿Cuándo echamos unas retas Como en los viejos tiempos? Cornetto la nalga ¿Recomiendo usar el Kronusen? No ¿Para qué lo quieres bro? Todo lo que puedes hacer Con un Kronus Lo puedes hacer Con tus manitas Todo 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 O Aves Incombustible Regresamos para reabastecernos Porque a Lucky Se le cayó el stream ¿Cómo? Chale Pobre Lucky También el otro día También También me enteré Que se le cayó Que triste bro Ya tiene self amigo Ya tiene self Ya tiene self Ok Si tiene Ok Lo tomaré como un Si tiene Un Kronusen Enemigo activo No Ah pues Cómpratelo Vamos Busco Hay como 500 cuentas Con ese nombre Si Es un nombre predeterminado ¿De todo estás enterado bro? Es que cuando eres famoso Te enteras de todo Pues quedan tus enemigos Ahora son tus amigos ¿Cuándo vamos a jugar con eso? Cuando él me invite Ya no me quiere invitar Dice que ya no soy suficiente Para su candela Eh mi Josué Bienvenido a ti A tu punto 63 de KD Tú sabes que quieres bienvenido Qué gente arriba ¿No hay una forma más rápida de subir Que no se ha cor... Güey me asusté güey De perdido no fue un crasheo Oh my god De perdido no fue un crasheo Ay 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 Qué feliz soy Bueno no En realidad no soy feliz Ay no fue crasheo güey No fue crasheo amigos No fue crasheo No fue crasheo Podemos estar felices Fue el internet Se me hace Se me hace Se me hace que a esto Se refería a Don Luqui ahorita Si Es Es el internet 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 ¿Qué tramposo soy? Te banearon la cuenta Que me van a banear Chúpela bro Por usar pedal Es que si uso bro Si uso pedal Yo si uso Si soy Si soy Si soy Es el server bro ¿No? Ojalá Ojalá Eh pero Orlando ¿También te sacó a ti O nada más me sacó a mí? Hasta el cojudo Mira cómo entro a mi cuenta Mi José Mira cómo entro Mira cómo entro a la cuenta Mira cómo vuelvo a entrar Mira cómo vuelvo a entrar Bro Sin ningún problema Mira cómo entro Mira cómo entro Mira cómo entro a mi cuenta Bro Tengo contactos Tengo contactos Él no te crashea Pues no me he crasheado Eh No me he crasheado No me he crasheado No me he crasheado Eso me hace feliz Me hace muy feliz Ah si entró Uno Uno que no hace trampas Bro Puede estar seguro Es a las once Falta 51 minutos Ah si Si me acuerdo Venja Te sudó El mírame Pero no me toques Si 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 Literal No Tócamelo Tócamelo Más rico Oye me encontró partida Demasiado rápido ¿No? No El mírame Yulieta Let's go Yulieta Es una crack ¿Cómo estamos, Manny? Esperando despliegue Aprovechemos para prepararnos Oye, me encontró partida Demasiado rápido Ya ves, Lenny Quedaron payasos, obviamente A mí jamás me van a banear, bro Jamás Jamás, porque tengo hacks de los buenos De los buenos, de los buenos Es el nuevo servidor en México, ¿te imaginas? Estaría sabroso No hay de qué Ah, es que en Play normalmente actualiza antes Por el tema del copiado Y todas esas cosas Vamos, todo súper voladora de Papantila Número 2 ¿No te pusieron servidor en México? Júramelo Júramelo Hola Ariel, ¿cómo estamos? Dale, mi Vani Yo te la saludamos Júramelo, júramelo Júramelo que pusieron servidor en México Júramelo Júramelo, júramelo 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 El gas se aproxima a nuestra posición Recomiendo que nos movamos Entrega de efectivo en camino Somos ricos No, pues ahora sí voy a tener White Lobby siempre Ya sabía que me estabas trolleando Es imposible, güey Es imposible por la cantidad de masas Igual y poner uno más cerquitas Podría ser No, a ver Es que es imposible, güey Es imposible Es imposible Es imposible Te lo juro Gracias, mi César Por la siembra Vamos por la win Vamos por la win Minita El objetivo principal es eliminar hostiles Al ataque Enemigo entrando en el área Porque estoy looteando la casa que acabo de lootear, güey Ah, madre, perdí el aim Así es, un segundo Y aquí también Eh, mi Eduardo Cuando quieras, bro Te la regalo Te la regalo, de verdad Muchas gracias Muchas, muchas gracias ¿De dónde eres, mi Eduardo? Es que es imposible Por el tema de De que no De la cantidad de gente Que debería de tener Para poder encontrar partidas, güey A ver si me explico Por eso, por ejemplo Por eso, mira Por eso Cosmobile Un ejemplo Cosmobile tiene servidores en México Y te mete partidas con muchos bots Porque no completa suficiente gente Para llenar un lobby, güey Es por eso que tiene bots Sentí balas de la derecha, eh De Monterrey Let's go, mi Eduardo Ojalá, bro Fíjate que mucha gente que me ha encontrado Me encuentra porque me sigue en Instagram Y de repente ven que subo Que estoy en galerías Y van en chinga los perros La neta La neta Siento muy chingón No, yo creo que sí estamos bien La verdad Con estos servidores Yo creo que sí estamos bien Opinión personal, ¿no? Claro Vi un disparo de alguien Te lo juro Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Todos lo vimos, ¿no? Te juro que hay alguien aquí, güey Ya sabía Está en esa casa Saludos, miller Hasta Chile, bro Abrazávate Mi internet es de De 500 megas Por aquí está este güey Güey, ¿dónde estás? ¿Los hayan cerrado? ¿Qué pedo? Ya lo vi Ya lo vi Al asqueroso marrano, güey La madre Güey Me tardé un chingo En curarme, güey No mames ¿Todo ese tiempo En curarse? ¡Ira, ira, 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 ira! ¡Ay, ay, ay! Güey, ¿cómo me veía? Yo me pregunto ¿Cómo le hace el juego? Miren Es lo que Por eso se llama Heglitz Este... Por eso se llama Heglitz Está la bardita aquí Y nada más Y nada más se te ve la cabeza así, güey ¿Ok? ¿Cómo le hace ese güey Para que sus balas Sí pasen a través de esa cabecita Y las tuyas Y las tuyas Nada más tengas que darle en esa cabecita ¿Me explico? Eso está muy asqueroso Se me hace que... No sé qué pasaba Pero me perdió un chingo En curarme, güey Un chingo O sea, una cosa es esto O sea, una cosa es esto Donde todavía se te sale el arma Y la otra es Bueno, ya heglitz Es que este Ni yo fui Que se la pasan campeando hasta atrás ¿Tenías que meter el Steam? No, no, no La verdad Pensé que Pensé que el arma va a curarme Qué bueno Qué bueno Qué bueno que perdió ese güey Qué bueno que perdió Qué bueno que perdió Qué bueno que perdió Ey, ey Voy a hacer un stream Reaccionando a la Champions ¿Jalan? O sea, me voy a juntar Con mis compas Con el oso Con todos Y voy a reaccionar a la Champions O sea, obviamente No voy a poner el partido A la Champions Pero voy a poner No sé, una cámara Viéndose acá Y... Y... No sé Que en vivo Se esté viendo el juego O sea O sea, que mientras Estén viendo en vivo Puedan estar viendo acá A mí Gritando Hola, mi Jagger No me digas así, bro Porque me Me excito ¿Qué piso tengo? Tengo una que Que nada más me da puros pedos La neta, bro Puros pedos me da Puros pedos Puros pedos Pero crasheos no Y eso es importante Es importante Que ya no me dé crasheos ¿Cuál es la mira Que usa la mir? Que es esta, ¿verdad? La Royal por 6 No Hay una mira Que usa Mir Que me gusta ¿Sí será esta? No, no creo Creo que es la por 4 Tal vez ¿Alguien sabe Cuál es la mira Que usa Mir? ¿Ese está? ¿De puro pedo? No, ni de pedo Es esa, ¿no? ¿Si es la por 6? ¿Sí? Un rifle a la Jalo Estoy a nada de hacerlo La verdad, ¿eh? ¿Qué pasa? Es que es esta La otra Royal por 6 Vamos a probarla A ver qué tal Qué tal va El punto verde Le voy a poner Le voy a poner esa retícula Y ya después Vemos Vemos si se lo cambia Tengo ganas de usar el sniper La verdad Porque un subfusil No me dan ganas Voy a usar este R también Amplificado Ok, estamos bien ¿Es la 3? ¿Es la por 3? ¿Qué tal? Yo creo que va a ganar el Liverpool ¡Claro que puedo, mi Víctor Claro que puedo ¡Cállate, güey! ¡Cállate, güey! Taquito de frijol Yo veo que use la por 3 No, según yo No es la por 3 La verdad 187 de ping Siempre se tarda un chorro En encontrar partida Pero no es BPN Mira, dice que estoy En Monterrey No volvió en México Pero siempre se me tarda Tanto en encontrar partida ¿Vieron lo del Modern Warfare? Lo vieron Lo vieron No es BPN, bros Miren esto Monterrey No volvió a México 38 de ping 40, 36 37 30 y 40 Monterrey No volvió a México Esta, esta, esta cool, eh Se creó chimpancé No sé, güey Yo, yo, yo no sé Por qué el Maku De repente Se empezó a creer gorila Y no nada más eso También ahora Ahora también se cree Que bonito, güey Se me olvida Que las armas Creo que las armas De Cold War No tienen nada más eso Sí, yo sé, mi estilo Yo sé, bro No te preocupes Ah, la actualización Es en 38 38 38 38 minutos Porque la latencia Que se ve arriba En la pantalla Es diferente A la de las opciones Ah, porque esa latencia Creo que es Es fake, bro La verdadera es esta La verdadera es esta En realidad voy a 48 50 de ping Normalmente te suben Como 30 de ping 20 lo que tienes ahí ¿Cuánto? Grupo Paco Me mide un chingo La neta Se van a armar Los guamazos Ahora Cazar o ser cazados ¿Qué será? La criminalidad Ah, pues yo me agallo Yo me pongo a agarrar El dinero Mientras estos güeyes Se matan Güey, es que no podía recargar Porque me ponía a recargar Y empezaba a agarrar El pinche dinero Pinche perro Quedé a recargar Y me ponía a agarrar Y me ponía a agarrar El dinero Chale Qué triste Fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la guarda Ah, uso un gigabyte Eh, M ¿Cómo se llama? M27Q Es un monitor De 144 De 1440 de resolución 170 hercios Verga Vergaso Sí, no lo pensé Sí, como a mí me gusta disparar Como a mí me gusta disparar Y no pegar Por eso Eh, guapos Somos nada más 1200 likes Me regalan un me gusta ¿Por qué juegas con un caballero del zodiaco? Porque soy único y diferente Es que por allá ¿Qué trae la nueva actualización? Ah, lo único que sé Es que trae nuevas skins Un nuevo arma Y trenes Trenes para moverte en el juego Sergio, ya no se crashea, bro Llevamos dos horas de stream Sin ningún crasheo Increíblemente Ah, cómo le encanta el juego Aparecerme en un lado Y tirarme mi lado al otro Estoy muy ansioso Estoy muy ansioso A que salga el nuevo Modern Warfare ¿Puedo usar un monitor de 144 hercios Para un 34? Sí se puede Sí se puede Sí se puede No te va a dar los 144 hercios Pero se puede El 8 de junio No, ya estoy muy feliz La verdad Después de Black Ops 2 Mis Call of Duty favoritos Fueron Modern Warfare 3 Y Modern Warfare 1 Modern Warfare 3 Yo creo que he decidido Mi Modern Warfare favorito Hermoso Modern Warfare 2 También estaba bien Pero no lo alcancé a jugar mucho En su tiempo Medio rango Ahorita Ahorita en Amazon Las 3060 Estaban en 10 mil pesos Están con madre No mames Las 3080 Estaban en 20 mil En Amazon Porque se crachaba Supuestamente Era mi fuente de poder Que Que lo que hacía Era que Oh my god 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 Houston Tenemos un problema Houston No la jugamos Houston 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 No No alcancé a morir No alcancé a morir No alcancé a morir No alcancé a morir Aquí no pasó nada Aquí no pasó nada No me morí No me morí Houston No me morí No he muerto No he muerto No he muerto, no he muerto, no he muerto, no he muerto, no he muerto Aquí no pasó nada Aquí no pasó nada, Houston Houston, todo bien, Houston, se los prometo Les prometo que está todo bien No me podía subir, qué mamás Ah, yo sigo pensando que ese güey tenía hacks, te lo juro Te lo juro, te lo juro El güey que me mató arriba de la piedra, sigo pensando que algo tenía Anda fallando los servidores Y me sacó de la partida, quién sabe por qué Quién sabe por qué me sacó Yo creo que es obra del destino Estuvo buena la de esta noche ¿Qué has estado, primo? Es que... Me caía de risa, güey, cuando me aventé a tomarme las patas Lo vi desde el point of view de extra y me dio mucha risa Con mi fuente Ah, entonces Este... Yo tenía... Yo tenía una fuente de... De... Yo tenía... Yo tenía una fuente De... 750 watts ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? O sea, funciona todavía Es muy... Es buena Pero lo que pasa es que con mi Ryzen 7 Me funcionaba bien Porque... Pues... Estaba bien Cambié al Ryzen 9 Y el... Y la cantidad de energía que necesita es más Ok Necesita más energía Entonces... Este... En realidad necesito una de mil aproximadamente Pero conseguí una 850 por ahora Para poder streamear Y... Y como el Ryzen 9 que tengo ahora ocupa más energía Con la otra lo que hacía era que A falta de energía como que Aunque un núcleo Crashara un milisegundo Así que el juego te crashara Me explico Me explico, plico Este... Entonces... Entonces con esta fuente Pues ya... Ya no le falta energía Y... Y ya va bien Este... La otra fuente sirve Simplemente no es para mi procesador Pero... Mejor cut Modern Warfare 2 No, el mejor Call of Duty para mi Siempre va a ser Siempre, siempre Por toda la historia, bro Te lo juro que va a ser Black Ops 2 Black Ops 2 es el mejor Es el mejor Call of Duty de la historia Te lo juro En cuanto me vendes la fuente Corsair ¿De dónde eres? Mi James ¿De dónde eres, bro? ¿De dónde eres? Dime tú ¿Qué meta? Dime tú ¿Qué meta? Estoy usando la STG La estoy terminando de usar Que no sé por qué Estoy casi seguro Que la van a nerfear, bro Creo que la chava Ajá Entonces al parecer ya va bien Y se... Y se dio... Y el güey se dio cuenta Se dio cuenta de que era eso Porque cuando le estábamos haciendo una... Una prueba de estrés a la computadora Este... Parpadeaba el monitor Parpadeaba y me dice Eso es un indicio de falta de energía Entonces ya nada más La cambiamos y todo fue bien, la verdad ¿Cómo estamos, mi Fermín? ¿Todo bien? No fueron suficientes Pero, ¿sabes por qué es eso? Porque no has comprado la Merge del Disgrave, mi César No has comprado la Merge del Disgrave De hecho le tengo que... De hecho... Eh, güey, la neta ¿Quién compraría Merge? La verdad Todo bien, Millón Todo bien, todo nice Buenos días, Emma ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Por fin quedó la PC? Sí, mi panda Let's go, mi James Eh, Juárez Chihuahua Güey, pero es que... ¿Cómo te la mando? Creo que tengo la caja todavía Tenemos la carga Sí, ahí está la caja No sé, pero es que el envío te va a costar 300 bolas, güey No, no hay Merge Pero la puedo sacar en cualquier momento Yo, pero... Nunca hay de mi talla Te hace... Neta eres... No creo que seas 4X, bro No creo que seas más gordo que yo, la verdad Abuelita, dime tú Ya no me retiro, te lo prometo Ya no me retiro de los stream yo Bro, ahí vienes a pegar Güey, es que qué estrés Aprendan a disparar Pinches perros El juego tiene unos gatillos para disparar, güey Para disparar Es un juego de disparos Por eso se llama Churer Perdón, me enteré un poquito No sé, no Te amo ¡Hijo de la caja! ¡Y vio! ¡Hijo de la caja! ¡Hijo de la caja! ¡Hijo de la caja! Ese es otro güey Ay, perdí ahí más Por la maldita caja de atrás Perdí mi aim assist Buenos días, mi Edgar Ya no me digas así, bro Ya no soy así Ah, yo te la firmo, mi aim sin pedos Es más, déjame ver cuánto cuesta Te hago un descanto de compas En cuanto Vale, dos mil pesos Te la dejo en mil pesos Más envío ¿Te parece? ¿Te parece? Es muy impresionante, la verdad Presión de compás Presión de compás Presión de compás Presión de compás Me he mareado, tío Me he mareado Estoy mareado, chaval Me he mareado Ojo Que muero, que muero, que muero Prefiero 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 morir como un héroe Que vivir como un gallina, bro Yo Lo prefería La verdad No mames Me equivoqué de arma, wey Pensé que tenía el sniper aquí agarrado Chingao No queda de otra Más que juntar dinero No me digas así Hombre, mi Adriana Este Se la voy a pasar acá De hecho, tengo un chorro de cosas que vender, wey ¿Se acuerdan de mi ex gabinete? También lo tengo que vender ¿Por qué? Porque no lo uso Mi ex gabinete Mi ex Enfriamiento líquido Mis ex abanicos RGB Todo Tengo todas las cosas ahí Lo voy a vender porque no lo ocupo, wey Y la verdad De tenerlo ahí tirado Prefiero venderlo Otra vez Que muy chingón Con la ayuda de apuntado Con el mando de consola Bro, ¿sabes lo que pienso de ti? Que me chupas un huevo Doname Doname mil estrellas Y juego sin aim Así Eh, no Pero nomás L Eh, ¿cómo estás estrella? Yo estoy muy bien Haciendo coraje No vendo mis manos No Yo no las vendo No, no, no Lo que tampoco vendo Es mi vida Ah, neta, wey Neta, me empujaste No, es que Es que hay que tenerlos Hay que tenerlos bien grandes, wey Para empujarme, wey No, fuck you, bro Fuck you, travieso Travieso Eh, estando aquí Aprovecho, de verdad Otra vez Para mandarle Mi más fuerte pésame A la gente esa De Los familiares De los De los niños Y de los maestros Que fallecieron en la escuela La verdad es que yo Me pone muy triste Ver esas cosas, wey Digo Aunque no los conozco No sé quiénes son Te pones a imaginar Como que Imagínate que fuera un familiar tuyo, ¿no? Que fuera un familiar tuyo Ay, te fallé, bro Perdón No sé Yo la verdad Me sienta muy mal Ese pedo ¿Cuánto el gabinete? No sé cuánto cuesta Ahorita lo checo ¿Cuánto estás? ¿Cómo está? ¿Cuándo sale el Warzone 2? El nuevo Warzone A ver El Modern Warfare nuevo El Modern Warfare nuevo Sale en Reconocimiento activado Sale en este Sale en Se me está yendo el pedo A ver Ahí va Ahí va otra vez El Modern Warfare nuevo Sale en octubre Chinga, ha desaparecido el carro Con el Enframiento líquido La Enframiento custom El 28 de octubre Sí Yo Aquí los de Los de PC Creators También te hacen Enframientos custom Pero no mames Esas cosas valen 40 mil bolas 50 mil bolas Y si está tranqui O sea Pueden llegar a valer Hasta 100 mil pesos Los Enframientos custom No, no, no Sí No tiene caso Perder el tiempo La verdad Jugando en 1v1 Un vato que se llama Molotov O sea Te da fuera El molotov Que todos conocemos Aunque no sabemos Si A mí también me deprimen Se siente Digo Yo no tengo hijos Espero algún día tenerlos Pero Se va a sentir horrible Wey O sea Yo veo la foto Del wey que Vi en Twitter El wey que Que su hija Ese mismo día Ese mismo día La hija Le habían dado Una de esas De Como de Reconocimiento De excelencia Algo así O sea Para los niños No, para motivarlos Y luego que al rato Al rato pase eso Wey O sea Cómo te da de destruir Wey De cuántos ventiladores Tiene el enfermiento Es de 3 Es de 3 Pero le falta Ponerle agua Wey No le he puesto Se le acabó el agua Y no se lo pusimos Como entran tus balas A chuparla A chuparla Hola Marcela ¿Cómo estás? Zona de impacto De la bomba No sé por qué siempre Hago esta voz Reconocimiento activado Les prometo Que si no hablo yo Yo hablo con esta voz sensual Suculenta y sexy Se los prometo Hola mi ángel Chi ¿Cómo estás? ¿Cómo estás bro? ¿Hay un güey campeando Esta tienda? Yo creo que sí ¿Por qué me fui? Porque me crasheó el juego Literal así se llamaba el título Se llama Si me crasheo Si me crashea Me voy ¿Qué haces rotón? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces rotón? ¿Qué haces rotón? ¿Qué haces rotón? Me pasa rotón Eh muchas gracias Por los 5 pesos Mi Kimberly Muchas gracias ¿Qué sniper es? Es el ZRG Yo 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 La cigüeña Objetivo de ataque Voy a tirar por allá Porque voy a agarrar este Y también voy a tirar un JV Esto de las tiendas La verdad es que fue Una buena adquisición El sniper Se llama ZRG Algo así Creo que sí ZRG Creo que es el nombre El sniper Tiene un tramite Eh Amir ha mejorado bastante Wey UAB sin combustible Regresamos para reabastecernos Chat Quiero hacer un 360 Hola un vergo Che vin mamalano Pero vin de los mamalones A la vergue ¿Por qué no te lo esperas Esta wey? No Si se lo espero El enemigo ganó esta batalla Pero nosotros ganaremos la guerra Me vimió sabrosísimo Quería aventarme un 360 Pero Fracasé Fracasé En el 360 El sniper El sniper El sniper es este Pero le voy a cambiar La retícula Igual y le voy a poner Una retícula Así como Una No sé como cuál Esta es buena Una retícula Yo creo que esta Vamos a probarla No Es que está muy Está muy No sé qué retícula poner Wey Pues Me interesa ¿De dónde eres Mi Oscar? ¿De dónde eres bro? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde es usted chaval? Voy a poner este O no Esta Este sniper me gusta Pero me gusta más Si en los 5 Pues en las 5 balas La verdad Siento que son innecesarios Bueno No Es que si Es que si Las ocupas Está bien Así lo voy a dejar Le voy a dar Otra oportunidad Aunque no sé Si ponerle este silenciador O el otro No Este te quita velocidad De apuntar No Así estamos bien Y este arma Pues es que es buena Es buena acompañante Por la velocidad de movimiento La velocidad de movimiento Es buena Es buena Ojo Que me siguió Me siguió una persona importante En Instagram Una persona verificada Una persona verificada Es que cuando Cuando eres Cuando eres un Akatsuki Todo es más fácil Todo es más fácil Mi foco se prende Y se apaga No saben el estrés Que me da Que eso pase Saludos Mario Barrales Bienvenido Pasa la clase bro Pásale a la clase Pásale a la clase Pásale a la clase De nada Marcela Practiquemos mientras podamos Pronto entraremos Al campo de guerra Escucho Marcela Y me es imposible Me es imposible No querer hacer el chiste Lo siento Marcela He fallado He fallado Como persona seria Escucho tu nombre Y me dan ganas De hacer el chiste Pero Me voy a mutear Y lo diré Tres Más No más entrenamiento Llegó el momento de la verdad No desmutees Yo hoy hable y hable como wey Increíble Increíble chaval Con mi máscara Corramos hacia la zona segura El gas se acelta rápido Ninguno Beto Ninguno El Warzone te detecta el control Nada más conectándolo y abro Maldita luz Por favor ya quédate prendida Te lo encargo No sé por qué brinqué a pique La verdad Supongo que quiero una partida rápida Para ir a ver la actualización Trenes, camiones y tractores Tanta fuerza Tanta fuerza Trenes, camiones y tractores Tanta fuerza Tanta fuerza No te veo por la oscuridad Me asusta Me asusta Me asusta Me asusta Me arranca Me arranca Me arranca Por el suelo Aunque estés maquillada Me vistas igual Aunque estés en pillan Viene un clúster por mí Aunque estés enojada Con lo que pasó La mierda ¿Cómo que dio el clúster aquí adentro, güey? Hago como que lo agarro Pero te engañé, bro Pero te engañé No lo estaba agarrando Fue todo Fue todo un chiste Fue fake Era fake, bro Era fake Te la creíste Te la creíste Ahora sí lo agarro de verdad Porque ahora sí lo tengo que agarrar Hacker Sí soy, bro Sí soy Enemigo entrando en el área ¿Qué pedo contigo, bro? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Ey! ¿Tú qué, güey? ¿De silence o qué pedo? ¡Procura coquetearme más! No Me quedé en nada De hacerlo mierda Una plaquita más Y lo faltaba No, mames La plaquita que me faltó La plaquita que me faltó Mi Benja Creo que eres la única persona Que tiene la insignia de dos años, ¿eh? Y de todos modos me matan Pues es que Llevo mucho tiempo En este mundo De la presión social Jugando Call of Duty Ya me di cuenta Miren Se te va a acabar la presión Cuando Cuando Olvides el miedo De morir Acuérdate de que Si mueres Vuelves a buscar otra partida No pasa nada No es como que sea La vida real Alexis Pues es que mi Lord Ya ni streamea El Fer Acabemos con esto Alerta soldado Es tu turno Trenes, camiones y tractores Gana aquí Volverás al combate Pierde Y tu lucha Habrá terminado Es hora Soldado Destrózalos No, Adrián Ya no me voy A otro retiro espiritual Nunca Te lo prometo Oh, oh Oh, oh Pero los loros Están así en la zona Siempre Houston Tenemos un problema Houston Houston Tenemos un problema No, ninguno Houston Para hacerme problema Si, literal Literal Mi venja No les pasa que Yo si siento Que en el bullet Siempre te toca Te toca al mismo lado Si es bastante presión No, no, no Yo juego en grupo Y sé que si me muero No pasa nada Al final de cuentas Estoy para divertirme No estoy para Para rendirle cuentas A nadie O sea, si me muero Pues que, me morí Estoy jugando Es un videojuego A lo mejor A lo mejor A ese punto Entraría No sé Si estoy jugando Un torneo Estoy jugando Un torneo Y estoy jugando Lo wey Para morirme A lo mejor Ahí sí Pero si estoy divirtiéndome ¿Por qué lo voy a regar? ¿Por qué me voy a equivocar Muriendo? No, hombre Para nada Para nada Si se enojan Porque mueren No son tus amigos Búscate nuevos amigos La actualización Se supone Que es en 10 minutos Ahorita Si les actualiza Me dicen Por favor Si les actualiza Me dicen Para ver lo de la actualización Para salirme de la partida Si actualiza Papos Me regalan un like Estamos a nada De ser 1500 reacciones Por favor Me estoy mareando Hay gente allá al fondo Se enojan Porque si se te mueren No son tus amigos No, es verdad Es verdad En un baile Te mamaste Lo había entendido Es que dice Don Loki Que él no me conoce We Tal vez le preguntaban ¿Vas a Isra? Y dijo No, no lo conozco Ah, pues así es la vida A veces no conoces a todos Tómate un cocón No puedo Estoy a dieta Yo No, no lo conozco Otra vez más delgado Gracias mi Javier Gracias bro Le estoy metiendo candela A la dieta Es que la luz No prende wey Me estresa Se apaga y se prende Se apaga y se prende Vamos a las nuevas zonas seguras Hay alguien que se rife Con unas nuevas luces Aquí ando yo Aquí ando yo Watch out Watch out Watch out Watch out Hola Steven ¿Cómo estás? Saludate hasta Colombia bro Ya no sé qué hacer Ya no sé si ir a morir ¿Qué arma estoy usando? ¿Estoy usando la Volk? La Volk Y el Sniper Escucha a alguien aquí al lado Te he escuchado chaval Te he escuchado Yo sé que estás aquí No me asustó wey Justamente para el lado Para el lado que no volteé Ahí estaba Ahí hubiera volteado Por ese lado Y se arma wey No Voy a esperar la actualización Supuestamente sí Leonik Voy a esperar la actualización En un resurgimiento Aquí Aquí La actualización según esto Pues creo que nada Porque No pienso contestar Hasta que acabe stream Porque no puedo ocultar Mi felicidad Que rollo mi Santiago Que rollo bro Que rollo Faltan 6 minutos Para que actualice Seis minutos Seis minutos Ya vieron que el nuevo Modern Warfare va a ser Es correcto Benjamín No hago ejercicio Porque no Porque Porque me da flojera Me da flojera Me da flojera Que se siente ser feliz Ya lo sé Let's go Supuestamente van a nerfear Y a bufear cosas Saludos hasta Costa Rica Mauricio Pura vida Hago ejercicio Y no dieta Es que tú estás bien guapo bro Tú eres hermoso wey Tú eres hermoso Yo soy feliz Sin tomar Sin beber alcohol Pura vida pa Pura vida Pura vida Pura vida aquí Pura vida Let's go wey Let's go Ya ni me hablas José Antonio Saludate bro Practiquemos mientras podamos Pronto entraremos Al campo de guerra Si yo casi creo que le van a dar en su madre la STG Cinco minutos para la actualización Cinco minutos para que actualice Ah Représame ese mamado con el levy de ayer Levito ya te quiero No había visto tu caski bro Mira Mira lo más Qué beneficio tienen algunos de ser tan hermosos Chuparla 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 Cuatro minutos para la actualización Cuatro minutos Cuatro minutos Resurgimiento Vamos a la zona Bras Llevamos Dos horas veintisiete minutos sin crasheos Y faltan tres minutos para la actualización Cáigale al stream perros Resistan hasta el fin de la cuenta regresiva Para otros de que llegue gratis Cualquier acción Eso es lo que hago mi verja Eso es lo que hago Esa dieta es la que hago Con esta te la pego ¿Dónde estás? Otra de golpea te dio a cambio de arma Excelente servicio este juego Excelente servicio Excelente servicio Excelente servicio Tú qué pinche morro que hasta no se lo hay Tres minutos Tres minutos Yes Mamá este por lento ¿Dónde vas bro? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quién eres? ¿Quién es tu familia? Ah Tremendo Claymore Que me acabo de tragar Tremendo Claymore Mío 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 Levy yo también lo hacía eso Hasta que me di cuenta Que estaba bien gordo 스런 Rave enemigo activo Dos minutos para la update ¡Oh, no te vi, güey! ¡Qué pedo asqueroso! ¡No! Ahí estaba el otro marrén Escuché algo atrás, pero pensé que venía de abajo Por eso me di la vuelta así de loco Soy un loco yo, soy un loco Me subo Me bajo, me subo, me bajo No puedes venir por mí, bro, no puedes No puedes, no hay cojones, no hay cojones desde que subas No subía, no tiene cojones, ese chaval Un minuto, un minuto, un minuto Ahí va, ahí, bro, espero que lo sepas, espero que lo sepas Espero que lo sepas ¡Órale, perro! ¿Qué se siente, güey? Güey, se siente muy rico cuando lo haces tú, la verdad Ya vienes de regreso, tú no aprendes, va, tú no aprendes, güey Tú no aprendes, güey, tú no aprendes a chuparla Ya no regreses nunca Quedan 25 enemigos aquí, para matarlos a todos No puedo creerlo que hay un güey en la torre, güey Ah, sí te estás mamando, la neta Sí te estás mamando con ese güey ahí Ahí voy, aunque muera ¡Aunque muera! Ok, la verdad es que me quería morir a Dredd para ir a la actualización Ya sé, son las 11 Se va a actualizar, 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 actualiza, 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 actualiza ¿Cómo? 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 A ver, a ver, a ver. No pasa nada, no pasa nada. Cerramos. Abrimos. No pasa nada. ¿Cómo? ¿Por qué no actualiza? ¡Ey! ¡Hola! ¿Actualization? ¿O será que ya está adentro? ¿O será que ya... ¿Será que fue una actualización? ¿O fantasma y ya está incluida? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No te creo nada, mi duerda. No te creo, bro. No te creeré. No te creeré jamás. Ya transmiten esos dos PCs, bro. Llevo como un año transmitiendo dos compus, bro. Como un año, hermano. Como un año. Déjenme, mientras abre el juego, déjenme arreglo mi luz. ¡Y se hizo la luz! ¿Se hizo la luz? ¿Se hizo la luz? ¿La luz se hizo? Ahí está. Se hizo la luz. Ya actualicé. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A mí ya me está actualizando. ¿Qué anda, mi pedro? ¿Sabes que yo te amo, bro? ¿Sabes que yo te amo? Chupedro hermoso. Chupedro hermoso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Actualiza, actualiza, actualiza. Ya, sí, tan rápido ha pasado el tiempo, bro. Tan rápido. Muy rápido pasó el tiempo. Hola, Carlos. ¿Cómo estás, preciosa? A ver. Voy a reiniciar, a ver. Chúpala, Arón. Chúpala. Chúpala. Saludos, mi Erick Hernández. ¿Cómo estás, bro? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. En computadora pesa, Ramón. Te voy a dejarme, te digo. Déjame, te digo. Déjame, te digo. Pesa nada más y nada menos que... Espérate que... Pesa 11 gigas. Ah, no, no es cierto. Te mentí, bro. No sé qué está haciendo eso. No sé qué es eso inicializando. Arón, chúpala, Arón. ¡Chúpala! Hola, Laura. ¿Cómo estás? Laura Moreno. Yo tenía una ex novia que se llamaba Laura. Tenía yo como 15 años. Estudiábamos yo en la preparatoria 7 puentes y ella en la preparatoria 15 de Florida. Bueno, pesa como 6 gigas aproximadamente. Historia estúpida, pero me acordé. Y hace mucho que no me acordaba. Esa ex novia, la verdad es que... Puro mugrero, puro mugrero. Yo no sé por qué tuve una novia así. Yo no sé por qué... Por qué me preocupé en tener novia tan joven. Han pasado como 8 o 9 años. Y la verdad es que... No pasa un día en el que me arrepienta. Perdón, en el que no me arrepienta. Me arrepiento. Bro, estoy de gala. Para recibir esta actualización. ¿Qué tal? ¿Quién dijo eso, mi Jorge? ¿Quién dijo eso, bro? ¿Quién dijo eso? Ya estamos descargando la actualización. Está siendo descargada. Dejenme, yo aquí pongo... ¿Réplique? ¿Qué estás haciendo, Réplique? Mío, 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 mío. Me la vas a pelar, Réplique, en la actualización, bro. Me la vas a pelar. Eh, quiero jugar al IPEX Mobile. ¡Tará chido! Tengo que cambiarme a este perfil. Tengo que irme aquí. No, compartir. ¿Quién dijo? Publicando. Publicado. Listo. Adán, pero si somos amigos. Si somos amigos. Mi Play murió. ¿Qué me sugieres? Que te compres un Play 5, bro. En mi PC sale 11 GB. ¡Ah! A lo mejor es que normalmente cuando tienes el Modern Warfare instalado, pesa... Pesa más. Cuando tienes el Modern Warfare instalado, pesa un poquito más. Entonces yo creo que puede ser por eso. Puede ser por eso, lo más probable. Pensé que era Citlita Chinobro. Soy el lobito. El lobito. ¡Ojo! Cambió, 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 cambió. ¿Cambió ahora que abre? ¿Cambió? ¡Ah, cambió! Vamos a ver Raven Software. A ver qué cambia es ahí. ¿Qué es esto? Aquí está. Oh my God. Me pide reiniciar. Todavía no dice nada de las actualizaciones. Todavía no dice nada. Por mi beca que me gané. Ya sé, mi César. ¿Cómo te la regalo, bro? Esa es la pregunta. ¿Cómo te la regalo? ¿Revisa tu Insta? A ver, bro. ¿Es una foto, polla? ¿Qué es eso, bro? ¿Me mandaste...? ¿Me mandaste el perfil de una mujer, wey? ¿Bro? ¿Me mandaste el perfil de una mujer, wey? ¿Cómo por? ¿Cómo por? No, no trae fallas. Me actualizó. Ah, no eres eso. Ah, tú eres el Alan de N-I-S-L. ¿Alan? No pasa nada. No, no, no. No, 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 bro. Yo soy un hombre de palabra. Un hombre de palabra. Palabra. Yo cumplo mis palabras. Ojo, 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 ojo. Mantente alerta a la presentación mundial. ¿Cómo? Tienda. Ok, ¿qué es esto, wey? Qué asco, wey. Se ve horrible, wey. La verdad es que se ve horrible esa cosa. No hay nada nuevo. Caldera, resurgimiento, cuarteto. Eso va a estar bueno. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Racita, faltan 40 likes. Faltan 40 likes. 40 likes. Se me hace que es la nueva... Es la nueva arma, pero... Se ve un poquito cachan de la verdad. Te quiero mucho, levy. Qué onda, pinche hermoso. Vamos a ver. Vamos a ver. Trenes, camiones y tractores. Tanta fuerza. ¿La compro o no la compro? Ojo, esta skin está chida. Pero esta ya ha estado, ¿no? Esta perra, esta skin. ¿Esta es nueva o ya estaba? Está chida. Me gusta, me gusta, me gusta. A mí me gustan las skins que están así todas oscuras con rojo, wey. ¡Es el hombre araña! ¿Qué onda mi Roberto? Ahí andaba yo ayer. ¡Es el hombre araña, no este! Literal, se llama Spider Striker. Y tiene una Volk, ¿eh? Y yo uso la Volk. Ah, saludos al chico. Hasta Atlanta. Ah, me la voy a comprar. Esta perra, esta perra. Lo malo es que no tiene una ejecución. Pero está chida, está chida, está chida. Píchenla, píchenla. ¿Cuánto tengo que jugar para tener dos de KD? No, bro. El KD... O sea, si me... Es una pregunta como muy amplia. Como muy abierta que te estás refiriendo. A que, ¿cuánto tiempo crees que tengas que jugar para mejorar y tener dos de KD? Este... Pues no sé qué tanto KD tienes ahorita para decírtelo. Si es una pregunta que tú piensas que jugando sube el KD, no es así, bro. No es así. ¿Cómo se desbloqueó su fusil? A ver. Consigue tres bajas mientras te deslizas en una misma partida. Quince veces. Ay, ay, ay. Todo tiene que ser quince veces. Muchas gracias, mi Marcos López. Muchas, muchas gracias, bro. ¿Qué pedo con esto? Me está metiendo a 126 de ping, bro. Más respeto para mí, por favor. Más respeto, más respeto. Más respeto. Les... Este... Chupando la suba dos de KD. Sí, tienes que chuparle un poco, mirad. Chúpala, chúpala. A ver. Les soy sinceros. Yo creo que acabando en unas dos horas máximo va a haber un video del replic. Hay nuevos trenes en Warzone. Se los juro. Se los juro. Se los juro, se los juro, se los juro. Se los juro. Nuevos trenes en Warzone. Saca follow. Se los juro, güey. Se los juro, güey. Se los prometo. Saquen clip. Saquen clip a esto. Pratiquemos mientras podamos. Pronto entraremos al campo de guerra. ¿Qué onda, Irán? ¿Cómo estás? Se sigo entrando en el área. Ok. Nerf armas no se siente. La STG sigue pegando igual. Voy haciendo ping. Excelente. Hola, mi Adrián. ¿Cómo estás, bro? Ese replic está. Ese replic no se le va a una al perro. No se le va a una. Tienes suerte que estuviera aquí. ¿De quién es? Pues no sé. Yo tengo... La verdad, llevo mucho que no investigo los solos. Yo tengo una partida de... Bueno, en Caldera no sé. Yo en Verdansk una vez maté creo que 43 en solos. Por ahí está el video en YouTube. Digo, YouTube. Aquí en Facebook. En YouTube también estaba, pero me lo borraron el canal. Este... Así se llama, creo. Se llama... El Dios de solos. Creo que maté 43. 41, 42, 43. Por ahí, más o menos. Más o menos. Pero creo que en Caldera, creo que sí lo máximo que he visto es a mí ir con 40. Ahí está. ¿A dónde voy a ir a chupar? Voy a ir a chupar. Voy a chupar. Voy a chupar. ¿Cómo voy al tren o qué pedo? ¿Y dónde está el tren, chuchuá, bro? Ok, ya los vi. Son estos. Vamos a la zona segura. Marcando son coordenadas del punto recibido. Oye, sí es cierto. El lobby es de 110 personas, bro. ¡Qué hueva! Ok, si no se prende, si no se... ¡Hey, John! ¿Qué pedo contigo, bro? ¡Bro, bro! ¡Ojo! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿Un aumento de velocidad? ¡No mames! ¡Estoy en dogs! Ok, ok. Pick. Vamos a pick. Ahora estoy en pick, bro. Ahora estoy en pick. No puedo creerlo. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Estos son los Estados Unidos? ¡Aquí son los Estados Unidos! ¡Aquí son los Estados Unidos! ¡Bruh, voy a 101 de ping, güey! ¡Qué hueva, güey! Este güey con su 50 de ping me mató bien rápido. ¡No manches! Oye, pues está bien, ¿no? Para moverte muy rápido. ¿Puedes provocar a tu enemigo con palabras o rocas? Fíjate que no veo mal que sean 120 personas y el juego va a ser así de rápido, güey. ¿Se pueden usar en el nuevo COD? ¡Ah, no sé, Alejandro! Para que de aquí a que salga el nuevo COD van a pasar demasiadas cosas, bro. Me busco una partida así en de ping, güey. Oye, pero está súper a gusto. ¡Hora de pelear! Ni literal, soy como el, como, como... Mi compita que se escapó en un túnel subterráneo. Estaría chido que hubiera uno que viniera al Gulag. A ver, ahora los lobbies son de 120 personas. Ahora en Warzone los lobbies son de 120 personas. Pero hay una forma muy rápida de moverte y es con los trenes de Warzone. Solamente tienes que ir a la zona que marca aquí, como si fuera... Como si fuera una, un volante y te llevará a cualquier parte del mapa que tú quieras. ¡Saca el follow! Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. ¡Oh, y cambiaron las armas del Gulag, santo Dios! Voy contra Skyfall. ¡Saca el follow! ¿Sí soy o no soy? ¿Sí soy? ¡Sí soy, sí soy! ¡Sí soy! ¡Sí soy! ¿Qué te parece, no? Con el Replica, chica, ¿qué estoy haciendo? ¡Qué asco, güey! ¡Qué asco! ¡Me salvo antes de que me mates a la verga! ¡Qué asco de gente, güey! ¡Qué asco de gente, güey! ¡Qué asco de gente, güey! ¡Buffearon la carabina y nerf a la AK-47! ¡Luis! ¡Luis! ¡Saca el follow! Estos son los nuevos trenes de Warzone. ¡Ya lo tengo, güey! ¡Ya lo tengo, güey! ¡Ya lo tengo, ya lo tengo! ¡Ya lo tengo, güey! ¡Ya lo tengo, güey! Ya sabes que estoy haciendo el Replica, a ver. Sí bajaron a 120 los, las... A ver, déjame ver los nerfs. Déjame ver los nerfs. A ver si hay nerfs. Todavía no dicen los nerfs. ¿Dónde viste los... ¿Dónde vieron los nerfs? ¿Dónde vieron los nerfs? ¿Dónde vieron los nerfs y los buff? Quiero verlos. A ver si es cierto que vale la pena. ¿Dónde vieron los nerfs? No me sale. ¿Nerfearon los steams? Es que no... Es que no los veo. Ah, gracias mía, Vigain. Gracias. A ver, nerfearon el AK. Nerfearon la Pharah. ¿Buffearon la VAR? ¡Ojo que podemos tener nuevo meta! La Carabina Cooper la buffearon. El AC-44 la buffearon. La C-58, la CR-56, la XM-4 la nerfearon. Buffearon la Hitra, la Nikita. Buffearon la Vargo. Buffearon la NZ. Y buffearon la Volk. Todavía más, güey. A ver. A ver. No encuentro dónde están los nerfs como tal. O sea, que los expliquen, pues. Que los expliquen. Necesito que Raven Software publique los cambios. Estoy viendo los cambios. Ojo, espérense, espérense Me acaban de decir algo, me acaban de informar algo A ver, a ver, a ver Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto Me acaban de informar algo, me acaban de informar algo Me acaban de informar algo Que ahora el HUD Que ahora el HUD Este Que ahora la Que ahora la Hay nuevo perk, si es cierto, a ver Serpiente No mames, no mames No mames, no mames, me lo pongo Pero ya wey, pero ya wey Pero ya Wey, este pedo Si de por si no se morían Si de por si no se morían Imagínate ahora Si Si de por si no se morían Puede caer Del steam Ok Que ahora cuando te estimeas El desliz no es tanto El desliz no es tanto Y también cuando te estás Si te curas te disparan O sea ya no te vuelves a curar No es si les pasó que se ponían el steam Y la vida les bajaba y les subía Les bajaba y les subía Ok eso ya no pasa A ver Rodrigo ¿Dónde me la mandaste Rodrigo? ¿Dónde me la mandaste? ¿En Twitter? Ah gracias bro Ah ok Si 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 Pero esto es de Daniel Gracias Daniel Eh ve que pego que pego que Tardando en buscar partida Ahorita ven a que Ahorita ven a que me refiero Un segundo Aquí está Ok el AK-47 De Cold War Le bajaron el multiplicador de daño Al cuello A 1.15 De 1.2 Le aumentaron el recoil A la fara le quitaron daño A la madre wey Lo de lavarse Miren Miren el nuevo HUD wey Está enorme wey Enorme Es lo que dijo mi tío Ok ok Está enorme este pedo ¿No? Está enorme Porque armando Yo en los torneos estoy medio fuerita Mi hermano La update pesa como 9 GB Porque además la rompí Porque se veía bien perro Como se trono No más entrenamiento Tres mil para revivir Eso está bien eh Eso está bien Eso está bien Wey buffearon demasiado la bar Wey la bar va a estar asquerosísima wey Se los juro wey Se los juro wey Se los juro que la barba está rotísima wey Aquí tengo el steam Mira también sale que si tienes hula o no wey Ok me gusta Me gusta Pero me disgusta Me enseñaron una foto mi Joaquín Ok�� No, 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 no Se preguntarán por qué voy siguiendo a este güey hasta el infinito Nada más A ver, bro, a ver, bro, a ver A ver, a ver, a ver A ver cómo corres, güey A ver, así me gusta Así me gusta No, pero eres más malo que la carne de puerto tú, güey Ay, ay, ay Está bien light, güey Me está buscando partidas con puro pink en arme Ah, tokens Ok, te marca cuántas placas tienes Se voy a echarle que tiene 8, 3, 1 Gula cayendo, es el revive Una marca que tiene el order Tokens No veo lo de los tokens Lo que no me está gustando es el pink que me está buscando partidas No, no me está gustando nada Gana la pelea para salir y regresar al combate Pierde y todo acabará Ok, buenas armas en el vino Tokens 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 Tokens, güey, estoy buscando un token, güey Estoy buscando un token, estoy buscando un token Ya estoy lista Ah, sí, en total tenemos 5,600 He tardado mucho, ¿no? En hacer estas cosas el Warzone Tengo el serpiente, bro El serpiente Déjame probar lo de las steams Todos están en la zona segura Ok, las steams ya no van a estar tan rotas, güey Cuando te estimeas ya no te deslizas mucho Se viene... Tiempos oscuros se vienen con las stands Tiempos oscuros se aproximan Se los prometo Pesa como 10 gigas mi Wagner Baja, me lo voy hablando a mi editor Tío... En consolas de 5 years, más o menos. Ah, ya les estoy hablando de miedo. Es que no había visto el buff de la vara hasta ahorita. Ok, entonces las streams ya no son una gran cosa. Ah, perro, no te dirán el esquivador, güey. Sí, ahora sí, nerfearon todo para siempre. Marque el destino. Ahí voy para allá, ahí voy para allá. Ahí voy para allá. Oh, man. Avancemos al punto señalado. Yo lo vi, 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 yo lo vi. Ahora no solo seremos voladores de Papantla, seremos mineros expertos. Aquí me voy a esconder, aquí me voy a esconder, aquí no me van a ver. Aquí no me van a ver, se los prometo. Ahorita voy por ese es el Revive, bro. Ok, lo agarre ese güey. Watch out. Ok, he got him in heartbeat just under you. ¿Es under me? Ok, bro, apreciate. Güey. No sé por qué siento que lo escuché aquí afuera. ¿You missed it? ¡Buena, buena! Oh, puede que las granadas de visión estén muy rotas, eh. Si no las nerfearon, estarían bien. Voy a imaginar qué me dijo mi editor. Avancemos del punto al video al lado. Ah, pues de parecer era la fuente de poder lo que estaba haciendo que crasheara el juego. Perdón, te lo ando con mi editor. Eh. ¿Qué alguien tome ese? ¿Gulag entry? ¿Qué es esto? They changed everything. So what, you gotta find these things to get in the gulag? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Gulag entry? Yeah, si alguien comes grab this, I don't know. Sound on the bottom floor. Estoy aquí campeando, George. Vamos a ver la tienda. Ah, es que no puedo. Necesito que alguien se muera para ver la imagen de 3000 para revivir. Se quema el archivo así. Pobre paveto, ha de andar. Amigo, muérete, por favor. Quiero revivirte, amigo. Me tengo que esperar. ¡UOB aliado arriba! ¡Aca, Carlos! ¡Marqué el destino! A ver, entonces, contexto. Nuevas cosas. Ventaja. Bufferos. Ignorenme esto último. Ventajas, bufferos. Este... Cuesta 3000 para revivir. Ah... Trenes. Steams. Ahí voy, mi pavento. Ahí voy, bro. ¡Ah! Si quieres, mi pavento, tómale aquí una... Tómalo un screenshot, bro. Para que... Para ponerlo en el HUD. ¡Están disparando! No sé si me explico. ¡Oh, están ahí detrás de mí, en el river. ¿Qué diablos? ¿Cómo se me ve? ¿Dónde, güey? Es mentiroso. Ahí está. Para que se vea lo del HUD. Ahorita... Ahorita que se muera alguien. Este... Me acerco a la tienda para también tomar... Yo, yo, yo. Yo, yo. Están haciendo... Están... We found the hackers. ¿Vieron? Ahí, ahí, por ejemplo Ahí corrió, corrió Y no me... Y me marcó la viborita, ¿vieron? Al HUD O sea, toma un screenshot nada más, bro Bueno, ahorita que me revivan Ahorita que me revivan, toma el screenshot Ah, es el C, G, es ese Eh, se activó la viborita, ¿vieron? Ya la dime, Alexis, ahorita Eh, necesito Necesito a ver qué armas son las buenas ¡Guacha! Yo no entiendo por qué traigo 100 de ping, güey Esta cosa está un poco... Es un poco extraña lo del 100 de ping, la verdad ¡Cállate, perro! ¡Cállate! Avancemos al punto señalado Ya tomé screenshot Pero era cuando estaba vivo Pero está bien Este... ¿Alguien le puede dar para atrás a mi stream? ¿Estás en la compu, Pobeto? En la compu le puedes dar para atrás al stream Y... Literal, la partida pasada Que me metí en solos Al principio de la partida Agarro los trenes ¿Qué es ese token? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que agarró? ¿Qué es eso que agarró? Agarró un token Es la fuente de poder ¿Qué es ese token? Agarró un token ¡Otra vez! Ok ¿Ya no te cachó? Ya no Nada más dale para atrás a la partida Antes que esta Donde jugué solos Y nada más graba pantalla tantito Desde donde agarré Donde agarré los trenes Nada más para incluirlo allí Pero dos segundos O sea, algo así Revivir cuesta 3.000 ¡Tómale screenshot! Bueno, no, no Mejor no Ahorita le tomo screenshot yo Ahorita le tomo screenshot yo Ahorita le tomes Espérame, espérame, espérame A ver si me sale un token también ¿Puedo ir agarrando de nuevo arma? Es de ráfagas Guárdame Guárdame este clip Qué raro que se dé ráfagas La mejor mata es 3 ráfagas Contrato actualizado Nuevo objetivo identificado Enemigo entrando en el área Necesitamos ir a la zona segura Una estación médica Escucha algo No, no importa No, no importa Encontrate Encontramos ¡Ay, ay, ay! Siente pinta Muy cabrón, güey Ah, no No, no es de ráfagas Oye, se ve buena, eh Ojo, ¿por qué Steve tiene gula, güey? Güey, estas cosas tienen Esta actualización tiene demasiadas cosas, güey Esta cosa Esta actualización tiene demasiadas cosas Una estación médica Una estación médica Encontré un contrato de carrera Vendedor aquí por si necesitan equipamiento Todo este pedo está muy raro, güey Muchas cosas muy extrañas Pero Chale Se lo acaban de empinar a mi compita Pero cuando te da el... El... Vamos a la zona objetivo Dice contacto Esto acaba si te matan Obteno victoria Ah, se bajó el tren Y llegaron del tren Ok Yo entendí No sé cómo lo maté Lo dejé una perra Bala Ok 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 Ok, entonces Está así Esto es así Esto es así ¿Cómo no? Actualización de partidas Entonces la nueva actualización Tiene varias cosas Lo más importante es Nuevos trenes Para desplazarte por el mapa Tiene un nuevo arma Tiene una nueva ventaja Tiene Este... Tokens Tiene tokens Para tener A ver, no Me estoy perdiendo Tiene tokens Si le grinde a Chido Un poquito Un poquito Le grinde un poquito Ok Entonces la actualización Ya para dejarlo así Para poder irme a descansar un rato Que ya hice tres horas Yo creo que está bien por ahorita Tiene varias cosas importantes Vamos a hacer una lista De las cosas que tiene Entonces la actualización Entonces la actualización Viene principalmente Con Nuevos trenes Para desplazarte Por el mapa Un nuevo arma Una nueva ventaja Tokens Para tener Un gulag Adicional Ahora revivir Cuesta tres mil Viene con muchos Nerfeos Y buffs A las armas No sé qué más Qué más Qué más Qué más trae ¿Qué más trae? ¿Qué más trae? Hay tokens De rapidez Ahorita 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 la pruebo Al rato que regrese stream Quiero descansar Y hacer este pedo No, eso ya lo dije Pues ya es todo en sí ¿No? Ah, sí, cierto Y tiene un nuevo HUD Es Eso es cierto ¡Saca el follow! Ya, ya salió la actualización Ah, sí, cierto Tiene razón Y los 120 FPS Para consolas No, pero es para el Xbox Nada más, creo Creo que es para el Xbox Bueno Ya tenemos TikTok Entonces Lo voy a poner con esto Que acabo de decir aquí Los quiero mucho Mucho más que ayer Pinches hermosos Los dejo para siempre Adiós Vamos a ver si La Julieta estaba Me dijo que estaba en En extensible Vamos a ver si está en vivo Ajá Ahí le dejo Ahí les dejo Adiós Adiós Darius Te amo 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 Gracias por ver el video.